Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presencia hoy en esta jornada que nos enaltece, reciben en el colegio, son dos grandes juristas y académicos, a Daniel Carral y a Gabriel Ignacio Aníqua. Esta charla está organizada en el Instituto de Derecho Constitucional, que nos toca dirigir en el marco de los 30 años que se cumple el aniversario de la reforma del año 1924 de nuestra Constitución. Voy a empezar con los parroquiales. Primero quiero agradecer al colegio, a su presidente Eduardo Reyes, que siempre nos presta esta casa para seguir formándonos, debatiendo, pensando. Agradezco también la presencia de la diputada provincial, Noelia Catedra, nuestra representante y diputada en el Congreso Provincial, de la concejal Aston Fraga, también titulado de la casa, del fiscal general Lucas Ollanarte, del doctor Luis Cabral, magistrados, magistradas que veo, mencionarios, abogados y abogadas de la matrícula y del público general, muchas gracias por estar. Bueno, hoy recibimos, como decía recién, a Daniel Carral y a Gabriel Ignacio Aníqua, para leer un poco del extenso currículum que tiene, le hice un mini resumen, lo que es muy largo su currículum, imagínate. Bueno, el doctor Daniel Carral es juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, es profesor adjunto por concurso del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es también docente invitado en investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Matanza. Esto lo aclaro en particular porque cuando armamos el flyer, el doctor me dijo, poné primero que soy profesor de la UBA, en ese contexto, tan así que estaba en las universidades públicas, antes de mi cargo de juez, así que bueno, lo destaco porque me parece importante. Lo más importante es ser docente que ser juez. Es profesor académico del Consejo de la Magistratura en la Fiscalía de Derecho Penal y Profesional Penal, es autor de libros y varias publicaciones en revistas especializadas. Gabriel Ignacio Anitua es abogado y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, tras haber ocupado otros cargos judiciales fue defensor público oficial desde 2013 a 2022, ingresó en la carrera de CONICET como investigador independiente en el año 2002, en 2022, perdóname, es profesor titular regular de Derecho Penal y Política Criminal en Paz, titular de la Cátedra, orgullosamente integro, es también director del Doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Luz, es autor de números en libros y artículos sobre Derecho Penal y Criminología. Hago una breve introducción para después dejarnos hablar a Eduardo y a ellos, pero bueno, un poco pensando cuáles son los temas de todo lo que reformó, lo que trajo la reforma del 94, del instituto, porque traje un montón de cambios, de cambios de paradigmas, cambios de paradigmas sociales que fueron plasmados en esta reforma. Por ejemplo, no sé, el derecho al ambiente sano, los derechos usuarios y consumidores, un cambio de paradigmas que se fue plasmando en la Constitución, la autonomía del Ministerio Público, entre otros cambios, y fundamentalmente en esta vamos a trabajar un poco en la incorporación de los tratados de derechos humanos, que se incorporaron con jerarquía constitucional varios tratados de derechos humanos, y como les estamos hablando, la mayoría sabemos, hacen mayor referencia a las garantías y los derechos en el proceso penal. Estos tratados son de su mayoría, no todos, pero de su mayoría, y particularmente pensamos con Daniel y con Gimiaqui, en la situación que estamos hoy con las detenciones del Comisario India, con la aplicación de Bayo Berlitsky, cómo se aplican estos tratados en materia de derechos y garantías en lo que es ejecución y etapa penitenciaria. También pensamos un poco cómo no es rentable, quizás políticamente hablar tanto de derechos humanos en materia penitenciaria, porque ya sabemos cómo quizás una parte de la sociedad o de la política lo utiliza, lo recepta, como si fueran ciudadanos de segunda, que no tuvieran derecho a los mismos derechos que tenemos todos nosotros que nos encontramos en libertad. Entonces, un poco en materia de esto, y este distrito y la gestión política se piensa mucho en los derechos humanos de las personas privadas de libertad. ¿Pero por qué también? Porque creemos que el acceso a derechos hace una seguridad, hace la seguridad, digamos, no podemos separar el acceso a derechos de las políticas de seguridad. Si no tenemos condiciones dignas de detención, si no tenemos algunos planes en esa etapa del proceso penal, eso impacta negativamente en la seguridad de un distrito. Así que, bueno, por eso surgió este tema. Con Iñaki, bueno, trabajamos estos temas de la universidad, de la producción de conocimiento, para impactar también en políticas públicas en la materia. Y Daniel, además, integra la comisión del Fallo Borinsky y viene trabajando bastante en las comisarías y situaciones de detención en el municipio de Moreno. Así que, bueno, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Césica. Muchas gracias a todos y todas las presentes. Un agradecimiento especial para nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por estar acá. Agrego el agradecimiento a nuestra vicepresidenta y directora académica con su trabajo cotidiano en la que logra... Nos permite hacer estas actividades académicas. Nos permite hacer estas actividades y está siempre encima de todos los detalles organizativos. Gracias a todos y también a la diputada de Nato Constrido, Débora Galán, que nos acompañe y que colabora también con Eloisa en las funciones académicas del colegio. Tenemos una actividad muy, pero muy intensa. Así que, nuevamente, muchas gracias y la expectativa por escucharnos. Muchas gracias, Césica. Muchas gracias a Eduardia. A Medio, a Eduardo, gracias especialmente al colegio, al colegio de abogado, que es la primera vez que vengo acá y que te sacaré mucho esta invitación. Y también a quienes han venido, que son representantes de abogados abogados, pero también jueces, fiscales, defensores, actrices y actores de la política, que es muy importante en esta materia, tanto legislativo como ejecutivo. Un poco quería insistir en esto, en importancia de los actores, de las actrices, de las personas para realizar, para cumplir las promesas en el derecho internacional, pero que conforman la política penal, en el derecho criminal. No la inventa, ni dependiente un actor, y no puede hacerlo, por suerte, formulada la política penal argentina en la Constitución y en esos tratados internacionales, que en 1994 la intentan. Pero sí que la pueden llevar adelante más hacia un lado o más hacia otro. A justo terminar de leer un libro que acaban de seguir publicado, que es en castellano, ya estaba antes en inglés, pero que da cuenta de esta transformación, esa actriz penal en Estados Unidos, que tiene a veces a que se hace como un péndulo, que va de un momento de un ideal resocializador, de reintelación entre derechos humanos, asociado al welfare state, un péndulo más punitivista en Estados Unidos, me refiero a que desde fines del siglo XX, de fines del 80, del 90, y un momento en que se empieza a utilizar menos la herramienta penal, si es en Estados Unidos, en nuestro caso, desde el 2005 y el 2008, por qué se decide encerrar menos, y respetar más derechos humanos. Esto está pasando en Estados Unidos, está pasando en el mundo, y adelanto desde ya que no es lo que está pasando en nuestra mente. No es un problema solo de Argentina, sino de América del Sur, que va a contracorriente con este proceso de hiperescarcelamiento. Incluso este proceso de guerra contra las drogas, un discurso que puede estar en otros lugares, pero que no lo aplican ellos, que se están haciendo otra cosa. Pero este libro me pareció interesante porque destaca el papel de los actores y de las actrices. Va en contra de esa teoría del péndulo, ahora todo va por la resocialización, ahora todo va por el objetivismo, ahora vamos para usar menos la cárcel. No, en todo ese momento hubo actores, actrices, operadores de los medios de comunicación, algunos que les interesa vender, construir cárceles o vender tecnología idónea, tienen interés, claro, pero también de actores y de esas actrices que frenan esto, que reivindican el cumplimiento de los derechos humanos, incluso en los momentos de más o menos de vida. Y me parecía interesante pensar esto en el presente. Y por suerte estamos delante de un actor muy importante, que nos va a hablar más de qué están haciendo en esta materia, para frenar esta ley que va con el que viste, y por tanto el aumento de la violencia. No quería dejar de mencionar la situación universitaria. También la importancia de los actores y las actrices, nosotros que es la universidad, tenemos también la obligación de comprometernos. No nos quedamos simplemente en realizar una ciencia o una disciplina alejada de la realidad, alejada de esa necesidad de transferencia, de transformar esa realidad, de dar insumos, críticas, pero también posibilidades para esas actuaciones de la política. Profesores de la universidad, mientras estamos haciendo, en la Universidad de Buenos Aires, donde también enseño, estamos haciendo medidas de protesta, protesta provocada por el ataque de tipo financiero para el propio desempeño de la universidad, por sueldos, docentes, investigadores, pero también el ataque cultural, que creo que es muchísimo más grande. Hablar más de la interpretación. Lo más importante que tiene el conocimiento universitario es ese respeto, ese respeto a la ciencia, el valor de verdad. La universidad, pero también el poder judicial, me parece que tiene que defender esa fuente de legitimidad que distinta, democrática, que tiene que ver con esto de la ley, lo que es un formato de la ley. Y esto no es casual que la ley. Es casual que ataque en eso como otras dos características esenciales de la universidad, de lo que debe ser la universidad, y que parecen antitéticas, pero no lo son. A mí tiene que ver con la humildad y tiene que ver con el orgullo. La humildad que tenemos, que realizamos, que tenemos obligación de tener quienes realizamos trabajos de investigación, enseñanza, la universidad, pero cualquier cosa que se tenga que aprender. Cuando se aprende en mi vida, cuando se aprende en mecánica, para poder aprender hay que ser humilde, hay que saber que es un poco boludo uno al principio, que no sabe, que no sabe y que tiene que saber, que tiene que domesticarse. Una cosa que uno aprende en la universidad es que hay un montón de gente que sabe más que uno. Y todo el tiempo. Lo que aprende también es que nunca hay una discusión saldada. Incluso también hay una tesis doctoral con la piedra ahí de discusiones. Lo contrario de esto sería esa cultura quintera, los domenes, el reto, todo lo contrario. Y si, mira, nunca lo más canario, esto siempre continúa, hay que seguir discutiendo, investigando, no hay una verdad, hasta la verdad lo que es nuestro objetivo, no hay una verdad definitiva, no se cierra esa decisión. Y esto se logra solo con humildad. Esa humildad de, solo sé que no sé nada, pero parece que se sabe mucho. El que cree que sabe todo, es porque no sabe nada. Es el dominio, la ignorancia, que me parece que tiene que ver con esta crítica política que está en nuestro actual, política cultural. No hay solo Miley, la que representa esto. Una cosa espocal que lleva a esa disputa contra el Ministerio de Militar. Y también con lo del orgullo, que no es el orgullo de formar parte de algo mayor. formar comunidad, poder discutir con gente a la que uno respeta, adora, pero forma más, digamos, es. Un orgullo que en parte podría discutir también esa idea que estaba también en la discusión actual acerca de la movilidad social ascendente. Que sociológicamente es indudable, no merecería ni que dediquemos dos minutos a discutir que la persona que tiene un título universitario puede tener mejores agarres que el título tiene. Sí, pero no es esto el objetivo de la universidad. Es un error pensar que el objetivo de la universidad es darle herramientas a algunos pocos o a personas ojalá sean más, para que logres esa movilidad social ascendente y puedan mirar desde arriba, dejar de mirar desde abajo. No es poco, pero no es solo para ese individuo, esa persona, esa mujer. Al contrario, el fin de la universidad es que ya nadie mire a nadie de abajo hacia arriba, que nadie mire a otro de arriba hacia abajo. Es un error pensar del orgullo, ¿verdad? Poder mirarnos todos igual, igual. Aunque estemos en la universidad aunque no lo tengo. Estando en la universidad precisamente con más carga de lograr esa no de igualdad. ¿No? Hay otra palabra que es importante del himno que se requiere mucho actualmente, se la insultan, pero la libertad también, pero la no de igualdad es fundamental. Y eso especialmente para la universidad, digo, precisamente para la capital de derecho, como lo dice el mayor. Si el derecho tiene un componente, ya a veces dicen componentes conservadores, pero tiene un componente claramente revolucionario, radical, vital en el derecho. El derecho implica, reconocer un derecho implica que lo quiero para mí, pero que se lo reconozca el otro, la otra. Lo contrario del derecho es privilegio. El privilegio, último, usado el latín, pero el privilegio viene del latín, primis leis, ley privada, solo para mí. Solo para mí, excluyo a los demás, subo y tiro la escalera, han hecho muchos diputados y diputadas apoyando el veto presidencial. Eso es lo que puede hacer la universidad privada, incluso no lograr esa ascenso social, pero pedírselo a otros. Esto es lo contrario del derecho. Un derecho es, reconozco el derecho humano del que se trate para mí, porque también lo pueden ejercer los demás. Si no, ya deja de ser un derecho. Sobre todo un derecho humano, y ahora ya me meto en temas, insisto esto, en temas, en el cual tenemos que decir mucho los profesores, y sobre todo los profesores y profesoras del derecho humano. ¿Qué estamos haciendo? Se decía, algunos profesores me decían que ellos van a seguir dando clases como si nada, van a utilizar el delito, y alguno le dijo, bueno, parecen los violinistas del Titani. Pero, en el sentido, ojalá, pues, los violinistas del Titani. El violinista del Titani puede ser, aparte de muy noble, porque se murieron, y se murieron los violinistas y se detuvieron un poco. Los jugadores de fútbol pueden ser estos, y los que juegan acá, y los que juegan en otro barco, o desde un bote, no. Pero, los nuestros pueden ser esos, que también es digno, pero en el caso de estos actores, de estos académicos, de estos jueces, de estos defensores de abogados, que no se comprometen, que no luchan con el derecho, no son los violistas, son el AESTA, son el AESTA, son el problema, son aquellos que hay que eludir, por lo menos, para no chocar, para no irnos colectivamente. Le quería, ya metiéndonos en tema y destacando los valores, los valores de los actores y actrices, los jueces, los abogados, los ejes, especialmente en este caso, defensores, también defensores y defensoras públicas, involucrados en el caso Pervisky, pero también en esos consensos básicos, muy importantes, que plasmaron esa política, esa política penal, esa política en materia penitenciaria, especialmente después de la dictadura. Vamos a hablar de consensos básicos post dictadura, que tal vez estén en peligro, pero que están vigentes, están en un logro de lo que estamos celebrando en los 30 años de la Constitución y que están ahí. Cualquier cosa que atente contra esos consensos, contra esas políticas de Estado, serían inaplicables, ilegítimas y constitucionales. Esa política de Estado, insisto, que tiene que ver con cómo se llega al fallo del mismo, con lo que hace la Constitución de 1994, pero incluso algunas decisiones anteriores, de la década de 1984, de la década del 80, lo que pasó después de 1984. En 1984 lo voy a mencionar especialmente porque es cuando se sanciona la ley de la Constitución. Estamos hablando del fallo de Vizqui, estamos hablando de todo el pactoso de la Constitución de la reforma por 30 años, pero también esas leyes, la ley que proyectó desde la ley de 40 años, también es importante dar cuenta de ese momento, que se sancionaron muchas leyes, muchas reformas en materia de la penitenciaria y que se le dio un peso muy importante a los expertos. La cadena también jugó un rol muy importante. Y también a la Constitución de 1994, esos consensos hay que rescatar, el valor del presidente Mene, del líder de la oposición de Alfonsín, aquellos que defendieron la necesidad de plasmar muchas de esas reformas y algunas de estas intuiciones que había en torno a la utilización del derecho internacional de derechos humanos, tanto los tratados internacionales, que forman parte de la Constitución, y quedó aclarado en el 94, que tienen relación sobre las leyes, que tienen rango constitucional, ya está la discusión de la jurisprudencia posterior de la dictadura, pero ya se observaba que tenían un rango mayor que las leyes, esto estaba también consensuado por los actores académicos y especialmente diría por los actores judiciales, que me han dicho bastante al respecto. Pero también sopló, y acá aparecen las reglas mandela, que no se llamaba mandela entonces, las reglas mínimas del tratamiento de los recursos, que tiene una historia que puso anterior, en 1955, cuando Naciones Unidas firman ese consenso político internacional, muy marcado en lo que hace el tratamiento de los recursos, por el rechazo a las políticas nazis. Es importante volver a hablar también de esto. ¿Por qué se discutió tanto desde 1945? Nacimiento de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos y el político más adelante, receta, pero también la Carta de Derechos Humanos. ¿Por qué se discutió mucha acerca de la política penal? Después de derrotar al nazifacismo, después de las democracias occidentales y los gobiernos socialistas derrotan al nazifacismo, se intenta hacer una política penal radicalmente distinta a esto. Se piensa que no sea una policía y se parezca lo menos posible a la Carta. Leyes que no puedan discriminar, que estén acotadas por el diseño de la Constitución, que empiecen a sancionarse incluso en los países estropeos. Alcanzar al nazifacismo como una solución engañosa para defender al capitalismo en el frente normal. Y sobre todo para hacer sistemas penales penitenciarios que no se parezcan en el campo de concentración. Imagínense ese impacto de llegar a liberar esos campos de concentración y encontrarse con gente con traje cerrada o trabajando en esta estimulación. Bueno, eso es lo que hacían los sistemas penitenciarios en el resto del mundo también. Cuantitativamente no era lo mismo que en el campo de concentración pero se parezca rayas. Así que después de poner misitos, entre ellos Pettinato, dirigiendo el sistema penitenciario argentino, todos prohíben los trajes a rasos. Todos. En Estados Unidos, en Holanda, en Estados Unidos, también en Argentina se prohíben los trajes a rayas, se prohíbe el trabajo de justificantes, la tortura, la cárcel, el uso de billetes y esas bolas, todo esto queda prohibido para que se parezcan lo menos posible esas cárceles hasta la construcción. Esto que se traduce en ese programa de reglas mínimas y ese soplo que está orientado a la realización social con respecto de los humanos. Esto tiene un desarrollo importante incluso en la creación de tribunales especiales, tribunales de institución penitencial, de vigilancia penitencial, de seguridad hispano. Todo esto surge en esa post-guerra mundial y a nosotros nos llega después de 1984 en ese consenso democrático. Y en gran medida también como reacción frente a esa experiencia terrible argentina que fue la dictadura. ¿Cómo va a ser algo distinto en materia de detenciones policiales, de abuso, de prácticas procesales incluso y de prácticas directamente ilegales practicadas del Estado que se llaman los crímenes de la humanidad de nuestra Argentina? ¿Cómo va a ser algo distinto? Un momento con la herramienta de la B Corpo. Pero mencionar cosas entonces que tienen que ver con esos pactos internacionales. En este caso, en 1984 se incorporan como Argentina, legalmente no se incorpora, pasan a ser obligatorios, y en 1994 forman parte de la Constitución. Todo este sopló también. El sopló lo menciono especialmente porque algo que también nos obliga a la reforma de 1994 es prestar especial atención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Humanos y también a lo que hace la Comisión Interamericana de los Humanos. También recomendamos el valor que tuvo esa comisión en Argentina en 1979. La primera investigación que se hace en medio de dictadura recibiendo denuncias de desapariciones, de postura, de los monstatos, la legitimidad que tenían esos firmantes internacionales y de ahí la importancia de que la reforma de la Constitución diga que la interpretación para la Corte también se torna obligatoria para los tribunales argentinos. La interpretación que haga en uso de las leyes y también para lo que hagan los legisladores, para lo que haga el Ejecutivo. Todo esto tiene que ver con esas reformas que estamos mencionando constitucionalizadas en 1994 y que ya venían en ese debate de algunos actores judiciales y académicos. Los judiciales digo oficialmente porque también la reforma de 1994 empezamos. Sobradamente implica una reforma judicial que ha producido en el centro de los repúblicos, la aparición del defensor del pueblo, una gran cantidad de instituciones que están vinculadas con las reformas procesales que se están haciendo en la pandemia. Una gran cantidad de reformas de lo que hoy llamaríamos la sala de máquinas, que tiene que producir no solo los programas de satisfacción de derechos sino que no garantizar esos derechos. Esto tiene que ver con todo el policial. Y para hablar de mucho con esto mencionaré esa herramienta que es esencial para lo que vamos a tocar ahora que es la de la de la de la Constitucionalizar la de la Constitucionalización. La importancia de la reforma de la Constitucionalización poniendo en el artículo 43 el área de la Constitucionalización. de la Constitución de la Constitucionalización es una institución que asistía en una historia antiquísima en el sistema Drosajón del siglo XIII es esencial esta institución por esa herramienta de la de la Corpus para garantizar el derecho de la libertad de un Estado personal. Un desarrollo en el sistema Drosajón que es algo en la época de la reforma liberal las reformas independentistas es una raíz especialmente importante en América Latina más que los sistemas continestales bloqueos es en América Latina donde algunas constituciones del siglo XIX incorporan ya esta palabra o la práctica de una vía expedita rápida a un control judicial y una detención o una desaparición de una persona es fecha algún apago estatal la Constitución de 1853 no la mencionaba expresamente algunos la reconocían en su calidad implícita del artículo 18 la obligación de que esa detención para ser legítima sea emanada por un juez, pero cierto es que no aparecía ni el nombre ni tampoco esa vía articulada aparecía algo parecido sin el nombre en la en la ley 48 tan importante a veces parece más pétrea que la propia Constitución y tan escondida que no se estudia mucho bueno, aparecía ahí y aparecía regulada procesalmente en las provincias empieza a aparecer pero sobre todo es un desarrollo jurisprudencial la propia Corte y otros tribunales empiezan a hablar de esta institución que se constitucionaliza no por primera vez en 1994 primera vez en 1949 siempre les mencionamos un jurista de gran valía Julio Sampay había estudiado un gran constitucionalista y es el que lleva adelante esa implementación de la de la herramienta pero también no aparece por primera vez en la Biasporto constitucionalizado una constitución que ustedes saben tuvo críticas en cuanto a su legalidad y una revolución que también enfocaba alzamiento de la libertad como ahora la deroga un plumazo constitucionalmente y con un proceso que tal vez era menos legítimo que el de la propia reforma constitucional se impone nuevamente la de 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 en ese periodo medio raro de nuestro desarrollo político o alguna reforma en la revolución argentina reforma constitucional y por un mando digital por eso decimos que podemos hablar de pensar en ser una constitución reciente de 1984 antes esto era la toquita 1984 donde una de las primeras leyes que se anunció en el sentido esencial verano de 1984 y 10 de diciembre asume las autoridades un legislativo que no existía un poder ejecutivo y todo judicial empieza a ser también considerado y esas primeras leyes es la ley la mejor una ley que el senador la inspiró que da nombre Fernando de la Rúa que era entonces también un gran académico más allá de eso de cartero político era un gran académico un experto de derecho procesal un colega dijo una vez que perdiga para la universidad que nos hace para la política y tal vez para poner bueno bueno pero pero el alumno académico era un excelente profesional esa ley ya la había él propuesto en el periodo constitucional previo del 73 que no fue ni tratado pero recupera esa ley y él destaca incluso cuando es aprobada o discutida en el año 1984 la participación de dos grandes turistas también que son Gilio de los Toyátulos y Gilio de Maya Gilio de Maya participa activamente de esa ley que regula la que le he visto 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 que le he visto la que le he visto la que le he visto la que le he visto aún hoy para ustedes como actores actrices que trabajan con laras portos y que forma parte de este proceso de fallo de la víctima de la sanción que pasa con laras portos por ejemplo fue de los poquitos que se opuso a ese consenso que era muy amplio para hacer la reforma constitucional radicalismo mayoritariamente todos los partidos existentes en ese entonces están de acuerdo en una reforma que estaba que estaba bueno ahora parece Gilisner decía esto de que no hay que ver cómo se hace la sanchicha ni las leyes porque tampoco habría que ver tanto como se hizo la reforma constitucional o este tipo de leyes pero bueno así que aparecía el contenido de esa reforma de esa reforma constitucional era patada también previamente más allá de los sectores políticos que hicieron con grandes asesores que me gustasen o no que tenían insisto esto para diferenciar con el momento actual había técnica legislativa había técnica política tanto en el radicalismo como en el terrorismo todos podrían gustar menos más pero era muy bueno sabían de derecho sabían de política evaluó las consecuencias a lo mejor por las fiestas por las cosas más pero no por la calidad técnica de esa política de Estado que fue la reforma constitucional y completamente qué hacer con este artículo 43 artículo 43 que funciona más de la data funciona el amparo que en otros en otros estados tienen también mucha valiambre pero no tanto en la Argentina tal vez por esa por esa dimora por esa dificultad práctica que resuelve la ley la ley los tipos que aparecen en el artículo 43 en el artículo 43 en las discusiones que aparecen aparecen muchos de los que todavía están aparecen discutiendo esta esta incorporación esta constitucionalización de la ley del corpus y por el enorme de no solo de la corpus sino también a estos tipos de de la corpus usted seguro conoce un montón un montón ese de la corpus es el que más se habló y que tenía más prestigio por la importancia que tuvo en el periodo 1973 y 1983 la inventación de la corpus porque algunos funcionaban bien Eduardo Mene recordaba en ese debate que él como abogado de su familia presentó un avea corpus para ver dónde estaba su hermano en las romitas y funcionó bien hubo una respuesta judicial para decirle Carlos Mene me está preso claro la mayoría de los casos no en las series de los 10.000 y pico de avea corpus que recoge el informe de Junta Mara Conade no hubo respuestas algunos que permitieron averiguar algo bueno pero el avea corpus era una institución muy prestigiosa y especialmente prestigiosa los abogados muchos de ellos mártires porque fueron asesinados por presentar esos avea corpus muchas veces sin resultado sin resultado positivo todo esto aparecía en esas instituciones para darle prestigio al avea corpus pero sobre todo la figura del avea corpus clásico el avea corpus preparador el hombre técnico para hablar preparador el avea corpus que hace aparecer desaparecido y otro para tener en claro la importancia que tenía en el periodo después de dictadura y también hoy pero hoy podemos decir vamos que no es el avea corpus que se utiliza aparece la figura del avea corpus restringido pensado como un caso importante de la corte suprema incluso de la dictadura que la dictadura no se solan y negocio era perseguido políticamente quiere volver y dice no puede volver un avea corpus que restringe otros derechos no estrictamente la libertad pero otros derechos también pensaba en ese caso como usamos el avea corpus restringido como usan ustedes el avea corpus restringido o como resolver y le va con la restricción de otros derechos especialmente en la distrocarcelaria y esto es lo que quería llevar el avea corpus preventivo y sobre todo el avea corpus correctivo el avea corpus correctivo claramente está pensando en esta incidencia dentro del ámbito de las instituciones penitenciarias ver cómo prevenir el agravamiento de las condiciones de detención no es el avea corpus estricto porque no es para obtener la libertad sino para evitar un empeoramiento de la situación dentro de otros derechos distintos a la libertad país aparte vamos a hablar de este vamos a hablar de ese avea corpus correctivo que es hoy el que con inmensa mayoría trabajamos desde las ONG desde la academia las abogadas y los jueces los jueces y jueces principalmente es este los otros puede ser que haya algunos pero son bastante menos esto probablemente no estaba pensado en el año de la antigua también no era esto lo tenían en mente los constituyentes no pensaban que hacer el avea corpus correctivo no sabían que se trataba y se iba a comer a los otros estadísticamente en cantidad de casos ¿por qué utilizamos? ¿por qué los presos recubren a la vez el puesto correctivo? bien efectivamente lo que es especialmente eficaz es esa vía expedita o intervención judicial con algún grado de organizado de inmediación de contacto bueno todo esto lo que permite a las corpus y es lo que se necesita para el ámbito carcelar ¿por qué no se trata de un amparo que van a resolver cuando yo ya esté libertado o ya me haya muerto no me sirve no me soluciona el problema o una acción administrativa y después recurrir a las corpus es la vía idónea no sé si jurídicamente pero sí es la práctica a la que empiezan a recurrir en esos mismos años 90 y a la que recurren todas esas crisis que son indispensables en el caso que llamamos de Arrisky pero que tenía que ver con un momento histórico muy concreto que era el problema general de la provincia de Buenos Aires desde fines de los años 90 por un proceso de hiper encarcelamiento nada planificado contrario incluso a la planificación que había habido en materia penitenciaria en los años 90 son los años de la ley 2460 de la construcción de cárceles aparece la jurisdicción especial de la ejecución de la pena y también en la provincia de Buenos Aires las reformas policiales policiales y penitenciarias en los años 90 bueno el fenómeno que podemos identificar con este señor que tú puedes seguir siendo la jurisdicción y le hablaba entonces de un intervalo de delincuentes el fenómeno rotado y ese fenómeno mediático y cierta responsabilidad de algunos actores políticos policiales policiales también hace que detone la cantidad de personas presas en la Universidad de Buenos Aires en cárceles y en comisarías han pasado unos a nivel federal también a nivel federal de Buenos Aires porque también desde el año 96 se ha pasado estadística la población de la Universidad antes no había antes si queremos estudiar históricamente bueno provincia de Buenos Aires a menos tantos en Santiago Vestero también pero las mediciones son otra fecha bueno en el año 96 bueno puedo mencionar claramente a Julio Aparicio donde no lo lo decía muchas veces porque no estamos muy de acuerdo pero que era un tipo serio que había estudiado y bueno llevan adelante esa herramienta básica de transparencia que es contar cuántos pesos nosotros lo sabemos a nivel nacional desde el 96 bueno ahí se observa que se pasa de unos 25.000 presos a 55.000 presos 5.000 presos más que un clic 5.000 presos en la cárcel evidentemente y con estos problemas que son los de colectivamente va a ser adelante una manera de ejemplo muy importante muy prestigiosa la época de la dictadura y muy prestigiosa también en estos años 90 forma parte del consenso CELS el nombre de Barbicki lleva ese nombre porque era el presidente del CELS incluso hay un trabajo anterior que se llama Miñones porque Miñones era anterior el presidente del CELS que tiene que ver con el inicio de esas acciones colectivas esto también es muy importante eso se supone hacer una acción colectiva esto no estaba no viene de nuestra tradición jurídica en las acciones de clase tenía que ver que había muchos actores con menos escuchados para menos nombres pero que habían estudiado en Estados Unidos traían estos para esa ONG a mixti firma a miñones firma pero ellos no realizaron hubo muchas manos realizando ese planteo ese planteo que se hace ese planteo es complicado digo no soy todo caruchino es correctivo colectivo es una vez correctivo colectivo original esta es la primera que se hace y esta originalidad lleva a tener ciertos problemas en cómo llevar adelante el planteo original se hace ante la casación bonaerense que no tenía jueces tan buenos como los que tenemos ahora y que por lo tanto le dice un planteo que fue apoyado por los ministerios públicos tanto el fiscal como también hay que decir este nombre que es muy importante el defensor de la casación Mario Bordelano un actor de estos indispensables que no vamos a parar de lamentar haberlo perdido tan joven ellos apoyan esta moción que dice hagamos algo dice no podemos plantear individualmente aquí venimos a representar a un montón de presos individuales que están alojados en comisarías hace muchos años que no tienen acceso a agua potable a salud a unidad de educación trabajo pero no puedo representarlos uno a uno porque esto es para todos están presos ahora y por lo que van a ir presos más adelante y de ahí esta legitimación activa compleja para el momento de una acción coletiva no es tan complejo que esos jueces de casación de ese momento le dicen vaya a lo que corresponde vaya a defender a Juan Pérez a no sé cuál y vaya a cada unidad a cada juez que tenga esa jurisdicción a plantear ese problema y a ver si se lo soluciona individualmente no era una verdadera solución al problema era empeorar el problema esto llevan adelante el planteo original político de política de estado del CELS era convocar a los jueces para intentar resolver esto jueces que convoquen al ejecutivo al legislativo y demás y dirán cómo hacemos para tener menos presos o para tener más cárceles para que no estén los estados niños, mujeres comisarías junto con hombres todos estos problemas que estaban entonces obviamente de la corte vuelven a estar en el presente la corte bonaerense le daba también a no hay nada interesante porque ya le están respondiendo como para que no vayan a la corte nacional el sentido de esto no es una sentencia definitiva un momento formal pero que no digamos utilizar el derecho de un malgrafo porque es una chica no es para decir yo no le voy a hacer caso pero tampoco van a apoyar la corte suprema la corte suprema tuvo que hacer miembros la corte suprema la corte suprema renovada legitimada y también está para pensar la importancia de la diferencia con el presente muy legitimada los jueces nombrados por su probablemente el ejecutivo tenía bastante debilidad y tuvo que nombrar jueces no amigos jueces que tuviesen un recorrido judicial académico personalidades fuertes esta corte la que tiene que hacer malabares para bueno para dar respuesta positiva para dictar el fallo el fallo de analizar toda la cuestión procesal que excede lo dependencial y que me parece un fallo en un artículo de Cristian Punti muy interesante se ha discutido mucha acerca de esa legitimidad para llevar adelante el abierto correctivo colectivo existe ahí la valentía de inteligencia de esta ONG casi todas las ONG de esta ONG no había mencionado pero son casi todas que participaron de esas audiencias públicas propiciadas por la propia corte para dar legitimidad a ese fallo de esto viñaron como de la corte asesores técnicos que le daban libra para detectar ese fallo de la liga esto puede contar un poco también con incidencias porque no 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 la máquina yo estaba estudiando en extranjero y es cuando el doctor Lorenzetti es nombrado juez de la corte joven Lorenzetti me convoca habla con varios alumnos y dice ¿tienes algún penalista que no sea muy zafaroniano y no quiera ver? estaba zafaroniano y no quería que me zafaron y quería alguien que le compitiese un poco de 10 y aparecía ello como relator penante y interesante ese fallo que puede contar en mi incidencia es porque habíamos hecho bastantes cosas interesantes es el año 2005 2005 la corte muy proactiva legitimándose también las decisiones que toman una decisión anterior muy importante ahora vamos a Mendoza también que es para de la Eduardo Simón por ejemplo Simón fue muy importante pero un poco para destacar esas personalidades todos los votos fueron concurrentes pero cada uno por su lado y es imposible de ver no interesa de un resumen porque cada juez hizo con muchos asesores además ponían buenas cosas imposible nada cada voto tiene 150 páginas para decir lo mismo bueno un poco escalado por ese resultado dijeron que es muy importante pues tenemos un voto único salvo Bosqueano que dijo un poco esa incluso ahí tuvo que decir que no escuchó todos pero tienen razón pero podemos decir che listemos a que la es un problema de la provincia listemos a que la provincia arregle esta situación pero no como una sentencia no podemos hacer una sentencia porque no tenemos la legislación procesal no hay una sentencia definitiva todos los demás a pesar de la disidencia de Files o de Akibai todos los demás dijeron el voto componente un voto que fue muy gracioso no contar porque nos teníamos que juntar representantes de cada juez para escribir justamente algo tomamos como modelo lo que había trabajado Zafaroni que estaba buenísimo claro perfecto pero aparecía ceros no solo ceros aparecía una tendencia un poco más unitaria digamos en Zafaroni y en Petraqui que querían imponer más o menos el código procesal naciones la ley de ejecución de la pena y más bien y buenos argumentos defendían cierto margen de maniobra con la provincia pero todo esto le di otra vez la política de los consensos no sabemos doctor Cabral que sabe sobre lo que estoy contando pero que importante en un tribunal trabajó muchos años igual que importante que los tres consensúen a veces tenés que consensuar el árbol bueno y no acordé eso como anécdota graciosa fue ahí una anécdota que se conoce bastante de Zafaroni con el serrucho estábamos estábamos diciendo no esto no lo podemos poner porque aquí está la provincia y se va a Zafaroni porque estábamos trabajando sobre su voto y estábamos sacando cosas y viene Zafaroni con un serrucho un serrucho literal un serrucho un serrucho dice tomen agarren y serrucho lo que quieran pero saquen este fallo ya lo dice a los detrados saquenle lo que quieran con un serrucho más que haría que no sé de dónde saquenle vos le preguntarás si le tal es el abandono de la batería a la policía a la policía a la policía no la otra ferretería de tribunales a comprar un serrucho para hacer la gracia pero que bueno me sirvió para que se lo déjase con un serrucho consenso me quiero que dé por esta palabra eso tendría que ser que viene de la mano de otras decisiones valientes y que tiene que ver con consensos y con pensar fallos que hiciesen política fallos más importantes más reconocidos de todo de Mendoza de Yacero pero hubo otros Jalali muchos donde básicamente la acción es la acción colectiva la importancia de la acción colectiva no resolver adicionalmente hecho por lo judicial si acá habrá le damos el medicamento para que se jodan como es pero no hacemos que esto sea una política sanitaria que la marca de los medicamentos y esto para que vean que no solo se merece una política en la política penitencial Mendoza es francesamente famoso sigue siendo un gran problema en cuanto a la ejecución pero obviamente Mendoza y Berlicky son los dos que se continúa y que tal vez también implicaron que las personas también que la corte tirase un poco atrás de esta esta necesidad de recubrir a audiencias públicas transparencias a intervenir en política a intervenir que también implica consensual porque si vos das orden es decir el ejecutivo no la cumple o el ejecutivo tampoco implica siempre un tema de negociación y eso es un poco lo que viene a decir Berlicky 1 Berlicky 2005 Berlicky 2005 toma con las decisiones inmediatas más con sentencia tradicional dice no sé para caso no sé la intimidad reconoce que hay un problema que reconoce ese problema tiene que ser resuelto rápidamente sacar en 60 días por ejemplo personas que están alocadas en comisarías pero bueno también hace algo a más largo plazo que tiene que ver con eso de mesas de diálogo obligantes o sea que no solo la corte es decir una cantidad de habeas corte correctivos que no se concluyen que quedan abiertos para ver que se pueda hacer en esta materia cuando lo vamos a ver porque esta gran medida tiene que ver con la continuidad o no de Berlicky Berlicky tuvo un efecto en materia política criminal inmediato 2005 y adelante no podemos simplificarlo con leyes menos turistivistas 2004 fue una marcha Bloomberg las leyes que llaman Bloomberg pero fueron sancionadas por diputadas imputadas generalistas de la oposición todos estaban de acuerdo en aumentar las penas poner la pena para que sean carpetas en serio reformas procesales que son muy punitivistas la grancia y esto a nivel nacional a nivel provincial todo esto parece ir hacia el lado del mayor punitivismo pero si vemos estadísticas penales estas que tenemos gracias a esa política nouesta vemos que no creció mucho el número de personas en Argentina básicamente no creció porque en Provincia de Buenos Aires se detuvo o bajaba un poco especialmente en los años inmediatos 2005, 2006 desde 2007, 2008 2010, 2011 empieza a revertirse esto y esto que hace hace que abogados defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires en 2014 en 2014 decían a la corte esto no está funcionando es decir en concordatos trabajo político y sociológico diría le dicen esto se nos está disparando de vuelta tenemos presos en las comisarías de vuelta tenemos presos que no tienen alimentos salud esto es 2014 y acá voy a hablar mal de la corte está la ley bien o no mal en 2014 me plantean esto defensores muy valientes y actores que valen la pena por herencias los actores de la corte algunos eran los mismos otros después no pero manejando un timing un tempo un poco discutible recién dan una respuesta en 2021 siete años después coincidiendo con esos cuatro años que el otro gobierno por lo que fuese sobre todo Provincia de Buenos Aires el problema era Provincia de Buenos Aires el problema era el problema que aumentó no es que se dijo no hacemos nada porque ahora Vidal está construyendo cárcel sacando comisaría encarcelando menos algo o ese no estaba pasando todo lo contrario es cuando se dispara en 2015 cuando se dispara como men también pero se acuerdan de ese planteo fue ese uno de ellos nuevo digo en el 2021 es interesante también esto que se conoce popularmente como el Vicky 2 el voto del Vicky perdón de Rossatti porque el Rossatti hace como una cintura de cuando se termina y lo planteamos también en general cuando salen los cuerpos correctivos y cuando salen los cuerpos en general no cuando acaban la del corpus tradicional acaba cuando aparece una respuesta cuando apareció un alto apareció vivo no es que se cierra por acá no sale no lo sigamos buscando y puede ser que se pierdan mucho los correctivos también los correctivos sobre todo cuando no se ha resuelto una vez y para siempre eso que motivaba a la de a cortes correctivos es decir no tenemos agua corriente en penalti en su área no sé no sé esto ¿qué era normalmente haberse un diálogo? bueno Rossatti lo era distinguir una finalización más jurídica que si bueno nosotros ordenamos esto hacia la comisaría que pongan el tanque de agua y que hagan la mesa de diálogo ahí se resuelve pero así todo tiene como una funcionalidad que continúa y que está bien que es legítimo en esa cama en este en este proceso del BISCII es donde me parece que tomaron la tomaron la esa devolución de la pelota de la Corte Suprema la toman las autoridades todas las autoridades el ejecutivo bonaerense el legislativo bonaerense también se hizo un poco cargo pero sobre todo el poder judicial bonaerense que está señalando con el colegio de mesa porque es quien básicamente para de pecho y dice a ver qué podemos hacer aunque la idea de la pelota ovalada embarrada bien complicada bueno están haciendo cosas en cumplimiento de ese fallo no sé si esto lo va a tener ahí va a ir con esto por mí no es una vez agradeciendo nada bueno muchas gracias Iñaki para mí es buenas tardes a todas y todos para mí es un placer estar en esta casa de abogados ejercí muchos años en esta profesión muchos amigos que están acá como Lucas me ha conocido en mi rol de defensor él por entonces inicialmente era secretario de un jugo federal y luego juez de garantía de San Martín ese es mi pago chico de San Martín así que también he formado parte de los consejos directivos tengo una militares asociativa en los políticos abogados así que para mí es un honor que nos abran la puerta de esta casa y por supuesto agradecerle a las autoridades empezando por su presidente a Jessica Nahuel que ya nos conocemos también por la gentileza de la invitación al doctor Ricardo Bartolomé que también ha sido partícipe de que podamos juntarnos acá es un placer compartir con Iñaki no solo por el prestigio que él tiene para hablar de esta materia sino también porque es un placer trabajar con él hemos compartido hace poco una tarea de un concurso de ejecución penal y la verdad que es un placer trabajar con él bueno a todos los colegas y a las colegas que están acá reconozco también al doctor Cabral a quien le tengo un enorme respeto por su trayectoria y espero no olvidarme de nada de los avisos parroquiales bueno lo primero que yo me preguntaba cuando venía para acá es cómo transmitirles a ustedes de qué les sirve a ustedes que yo les venga a hablar un viernes a la tarde agradeciendo la voluntad sobre qué estamos haciendo en tramitación y mi primera sensación es que los penalistas pero no exclusivamente los penalistas o vos en general y diría que en general tenemos una primera preocupación sobre todos los problemas que tienen que ver con el derecho penal en aquello que los penalistas sí decimos bueno todo lo que es la teoría de la imputación ¿no? entonces bueno más o menos tenemos un conflicto ese conflicto se subsume en una infracción penal no tengo una causa de justificación tengo un señor que puede ser responsable a quien le voy a atribuir este hecho y determino una sanción y ya nos libramos del asunto parecerá que el sistema con eso funciona restablece la confianza en la función de la norma y bueno ¿qué pasa en el medio con la persona si en ese tránsito de realización del derecho sustantivo del derecho penal importa bastante poco importa menos en épocas donde la gente reclama la gente en general la gente es difícil la gente pero por lo menos desde los quienes replican eventualmente un sentimiento entre comillas popular reclaman la prisión anticipada allá me refiero a las prisiones preventivas que es una crisis que tenemos en el ámbito de administración penal particularmente la prisión de algunos seres pero donde no ha sido ojero como todos sabemos la justicia ese problema que no parece importar demasiado involucra a muchísimas personas fíjense que Iñaki hacía un raconto de los pasos que llevaron a lo que podíamos denominar Barbisky I año 2005 el conflicto que dio lugar a la decisión de la corte que por cierto como destacaba tiene que ver con una primera naturaleza distintiva en materia de aviascorpus como recién el aviascorpus colectivo algo que nosotros no conocíamos en los bonaerese tenemos una tradición con el aviascorpus que es quizás en algún punto distinta de la experiencia federal nosotros tenemos una tradición del aviascorpus que lo utilizamos desde siempre como recurso y eso nos trajo bastantes complicaciones en el ámbito de cómo administrarlo después digo durante mucho tiempo hasta hace no tantos años teníamos problemas de cómo se utilizaba como una herramienta recursiva y había duplicación de las vías por las cuales uno podía cuestionar en la época anterior al actual sistema de procedimientos algunos lo seguimos diciendo nuevo porque ya tiene más de 25 años en el código que se llama código joffre no había un recurso de apelación contra la prisión preventiva no había la posibilidad de que en cualquier momento si el defensor presentara un aviascorpus contra esa decisión cautelar hay toda una también una historia en parte Iñaki la reseñaba también que involucra a la provincia de Buenos Aires como pionera y una recetación constitucional local distinta en ese ámbito diría hasta más amplia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires pero lo que aquí importa como novedoso es esta idea de intereses homogéneos colectivos que dio lugar a un conflicto que en el primer Barbisky era un escenario que si lo tenemos a comparar con el actual era Disney si yo ustedes me cuentan el escenario de 25.000 presos 6.000 7.000 en comisaría pero un total de 25.000 con una cantidad de plazas a lo largo de 20.000 es un problema administrable todos los problemas son administrables eso seguro algunos con mejor perspectiva de eficacia que otros pero digo el escenario se fue recrudeciendo esta idea fíjense y ni al que sea muy importante tuvo un impacto inicial inmediato y esto fue así no solo porque se involucraron los tres poderes del Estado en el ámbito provincial me refiero además de que hubo disposiciones diferentes de naturaleza el Barbisky uno tiene exhortaciones tiene recomendaciones pero también tiene algunas decisiones directas y en el ámbito de cómo se analizó y cómo se llevó a la práctica en el ámbito provincial tuvo ventajas y desventajas aciertos y desicieros el primer acierto me parece es que se involucraron los tres poderes a ustedes van a ver reacciones del ejecutivo van a ver reacciones del legislativo y van a ver reacciones del poder judicial en mi caso soy un poco autocrítico porque el poder judicial es un poco más refractario de las reacciones inmediatas nos cuesta más almorbarlos quizás por el sistema propio de nuestra gestión los poderes del Estado especialmente el poder ejecutivo por la dinámica gestión que tiene tiene un poder de reacción mucho más acelerado ese punto que tenía que ver con esa estabilidad en años durante algunos años en cuanto a niveles de detención los vamos a ver luego en algunos cuadros que los voy a presentar también tiene que ver aunque no lo asocio directamente indudablemente hay una posibilidad de conexión con cierto estado de bienestar y estabilidad social cuando empiezan los periodos de crisis sociales y socioeconómicos empiezan el aumento de las detenciones van de la mano esto en cualquier proceso histórico que ustedes lo vean pero no es un fenómeno argentino que nos distingue el mundo es un fenómeno mundial y en la provincia de Buenos Aires pasó exactamente eso que por supuesto tiene su réplica en el ámbito nacional solo que por las características propias de la provincia de Buenos Aires las distintas regiones que tienen problemas también diversos en particular lo que nosotros denominaríamos la región de por urbano se profundizó en el nivel de conectividad y fue en aumento especialmente a partir del 2013 o 2014 fíjense que en el 2013 hay un intento de ir para atrás con todo el pequeño avance tampoco había sido un avance demasiado cualitativo en términos de legislación procesal que se había hecho a partir del 2021 algunas reformas que copiaron un poquito un sistema de modelo de la ordenanza procesal alemana en cuanto a indicadores de riesgo procesal que tenían que tenerse en cuenta para la dictadura de la provincia y salir de esa lógica que todavía prevalece en el ámbito de la provincia de Buenos Aires esa lógica yuret de yuret de yuret esa lógica que no invita a producción en contrario a partir de un delito que tiene una pena expectativa X grave esa pena expectativa es suficiente para coercionar sin lugar en general a la posibilidad de individualización de cuál es la situación si permiten una alternativa a esa coerción esa lógica en el sistema federal fue más fácil desandar a través de un plenario de la gestión federal en un primer momento y alguna incidencia más directa de la Corte Suprema Federal por supuesto fue más remota fue más lejana en el ámbito de nuestra provincia y en el 2013 ustedes recordarán un intento de reforma que fue parada justamente con una acción de inconstitucionalidad del CELS una reforma que pretendió restringir la posibilidad de la descarcelatoria con algunos agregados que tenían que ver con el hecho en sí con la naturaleza del hecho en sí no tenía mucho sentido no tenía mucha lógica y era difícil de finalizar una acción de inconstitucionalidad a la que la Corte rápidamente hizo el igual y recomiendo ese fallo que lo vean porque hay unos votos concurrentes de los siete miembros que por entonces se integraban y es un verdadero manual de cómo deben analizarse las medidas de la acción esa acción tuvo una favorable escogida en aquel primer momento y terminó con la derogación por el propio la propia legislatura años después nunca se implementó el nuevo pero de todas maneras hay en una evolución de esta crisis social un aumento progresivo e importante del nivel de detenciones transformada ya en coerción permanente con medidas cautelarias de inclusión preventiva esto por un lado y con el correr de los años lo que sucedió fue no sólo que se endurecieron las políticas de coerción sino que se endurecieron muchísimo las políticas de tratamiento penitencial entonces esos dos extremos hicieron más allá de la costumbría social que existieron en la traducción también en niveles de conflictos que involucran al derecho penal eso saturó el sistema cuando los defensores presentan en el 2014 lo que decía Iñaki el consejo de defensores presentan a la corte señor mire estamos teniendo este problema el problema era recién incipiente estábamos por abajo de los 30.000 presos hoy tenemos arriba del 60.000 la corte rápidamente dice no señor nosotros ya cerramos el verbisqui en un momento constatamos que había solamente 800 presos en comisaría en un día vaya a saber mágico en un día soleado es ahora o nunca cerró bueno listo esto implicaría un proceso nuevo un ecocorpus nuevo habrá que ver si es colectivo o no y que vaya a un juzgado distancia aparte que además no tiene un juzgado garantía que no tiene los recursos para abordar o podría abordarlo solo casi inclusive bien un planteo contra esa inicial decisión que fue rápidamente ratificado en su anterior por la Suprema Corte dice mire usted no tiene lugar no tiene contención recursos no tiene recursos de alta foco porque no es una decisión equiparar la definitiva esto que dice Iñaki es un argumento que dice no no es equipar la definitiva porque usted tiene que ver recién a qué juzgado va qué hace el juez o la fuerza que le administra cómo administra el conflicto a quién involucra este conflicto entonces no es definitiva bueno va en queja esa queja recibe por parte de la populación general un dictamen un poco ambivalente porque reconoce la situación crítica ya para cuando finales de 2015 ese dictamen de la populación general tiene datos sostenibles de esta crisis pero dice insiste en una idea que no era muy propicia dice bueno la posibilidad de reanudar en un nuevo avias corpus permitiría conocer acabadamente de nuevo era volver 20 años para atrás empezar a sumar a todos los actores que nos planteó no era una buena propuesta pero esa fue en definitiva la Procuración General la Corte Federal se tomó su tiempo entonces ahí en el medio la crisis se fue profundizando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires antes de la decisión de la Corte Federal sobre el último mes del año 2019 frente al cambio de gobierno tanto nacional como provincial yo estaba ocasionalmente subrogando en una sala entre aquellas que están sin integrar de mi tribunal y cae un avias corpus el avias corpus tenía que ver con detenidos que hacía 15 días que no recibían alimentos porque los servicios a las unidades penales se cortaron absolutamente 20 días antes del cambio de gobierno no había ninguno de los servicios comprometidos contactualmente que se estaban brindando no tenían comida no tenían servicios de atención médica no tenían producción de medicamentos esto era lo urgente estoy hablando de meses antes de la pandemia hasta ese momento nadie esperaba que el mundo iba a cambiar como cambió y por supuesto el hacinamiento ahí viene el planteo del CELS con el hacinamiento que teníamos en Buenos Aires primero lo urgente se resolvió porque en el interín la solución de las nuevas autoridades pusieron el eje en esa resolución de conflictos que era comida salud y provisión de medicamentos eso se resolvió rápidamente nos quedaban dos incidentes de unidades y el tema de comisarías bueno lo primero que pensé fue la necesidad de resolver esto y determinar ya luego de las primeras diligencias en sacar una decisión que explicara por qué esto era un proceso colectivo porque yo creo que esto es algo que nosotros nos debemos un poco como regulación más allá de que pueda haber jurisprudencia que la vaya ajustando la corte tiene un pronunciamiento que a mi modo de ver no es el más indicado para que nos oriente un poco sobre en qué procesos pueden o no ser colectivos esa decisión de la corte de la provincia me refiero a la Suprema Corte se refiere a una lesión de la casación en cuanto a la época de la pandemia y un sistema de derivaciones en morigeraciones de cautela pero lo importante es que me pareció que era decisivo definir qué era lo que podía caracterizar como problema homogéneo de un grupo indeterminado de personas un poco lo que señalaba Iñaki de procesos que no sólo se acotan a alguien en particular en ese momento en concreto sino para el conjunto que comparte la misma naturaleza del problema y que no se acota para ese momento sino también para momentos posteriores esa decisión traté de explicarla tratamos de explicarla por la sala que se integraba con jueces de otras diferentes de la forma más plausible y por supuesto la decisión de hacer lugar al aviascorpus que esa es la primera decisión una vez que se declara la admisibilidad era algo que no se podía ejecutar de un momento o otro tenía 6.000 presos en concreto ahora sí voy a arrancar y les voy a tratar de ir pasando a aquellas que sean un poco más pertinentes esta es la foto la foto actual ¿se ve ahí? ¿más o menos? pero por ahí los voy a ir orientando lo que van a ver ustedes en ascenso es la evolución de cantidad de detenidos en el sistema penal ¿ven bien? ¿no? ¿se ve? ¿qué ves ahí? ¿se ve? ahí ven un poco mejor la otra esa bueno lo que ven ustedes ahí yo los números se los cuento un poquito lo de menos pero es un montón esta es la foto de hoy pero en la evolución ustedes van a ver tal que arrancan en 2020 ¿sí? yo arranco este habeas corpus previo al verbisqui 2 lo que hace el verbisqui 2 cuando toma ya la se traslada a la elección de la suprema corte provincial es ratificar todo lo que yo venía haciendo en el habeas corpus y que continúe con esa política en lo que era el aumento de la comisaría lo que van a ver ustedes ahí es la evolución de los niveles de detención que solamente reconoció un pico la baja naturalmente la pandemia eso todos los indicadores los van a ver ahí la foto de hoy es un total de 61.370 personas en el sistema que incluye las personas que están en comisaría las personas que están en unidades de servicio financiero y las personas que están con servicio controlado de monitoreo electrónico algo sobre lo que luego volveremos esto que es cada vez más preocupante la tasa de detención la tasa de detención de la provincia de Buenos Aires fíjense que está muy por encima la línea verde la provincia de Buenos Aires la línea azul la media promedio de Argentina la provincia de Buenos Aires tiene una ratio de detención que se diferencia enormemente del promedio de la Argentina pero que en los últimos tiempos se diferencia aún más como ven ustedes en la actualidad tenemos 311 detenidos por cada 100.000 personas y el promedio de Argentina es 227 esto se explica desde muchos lugares y es multicausal y nada podemos hablar aprovechando que también es un suelo y hay un montón sobre esto pero bueno lo vamos a tratar de acotar a los ejes principales la placa que ven acá es importante en cuanto a la evolución de la relación entre la capacidad del servicio penitenciario y la incidencia de sobrepoblación como ustedes ven en el inicio del proceso que nosotros abarcamos en la VASCorpus pero esto es en general o sea que esto excede en todo caso en la actividad no extra en la VASCorpus porque incluye las personas privadas de libertad en la unidad penitenciaria pero había un 118% y la verdad que lo que yo debo decir como primer paso distintivo de este VARVISTI II que tiene algunas particularidades ¿no? más allá del tiempo de demora de 6 años lo cierto es que la decisión ya en este caso conformada por los nuevos jueces que integraban la corte de los cuales hoy quedan quedan pocos como ustedes saben quedan 4 pero en aquel entonces en 10 considerandos explican por qué la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se había apartado manifiestamente no me acuerdo exactamente pero utilizan un adjetivo que calificaba el apartamiento en la decisión de la Suprema Corte respecto de la decisión central del primer conocimiento de la ley en eso confluye la mayoría y luego hay una disidencia de Rosenkranz pero una disidencia en términos de también de no sentencia definitiva aunque trabaja sobre algunos argumentos que son atendibles luego en la explicación de su disidencia y Rosati que trabaja un poco sobre algunos ejes que nos adelantaba y ni aquí antes sobre el alcance de cuando empieza y cuando se termina porque esto es uno de los problemas ¿qué fue lo diferente me parece acá que hace la Corte en este momento? la Corte toma una decisión que para mí cambia el sentido del eje de gestión la Corte nuestra me refiero a la Suprema que es crear una autoridad de cumplimiento y de seguimiento y cumplimiento de la sentencia de este verbo esa autoridad de aplicación como así la llamamos la vamos a llamar APSS por sus siglas así la llamamos está a cargo del doctor Leandro Gaspari y tiene un equipo de gente que realmente le pone un trabajo le pone un empeño una dedicación que creo que que son los verdaderos artífices del cambio y son en quienes yo estoy apoyado todo el tiempo porque nosotros no tenemos estructura para hacer un seguimiento entonces ¿cuál es la primera diferencia? en el verbo es que uno el eje giraba en torno a la actividad del Ministerio de Justicia que era quien ordenaba las mesas quien dirigía el proceso y la verdad que el Ministerio de Justicia tiene 10 millones preocupaciones muchísimos problemas este era uno más en el concierto de problemas que podía tener al hacerse cargo de la Suprema Corte del problema directamente y crear un organismo que se dedica exclusivamente a trabajar en esto esta es la primer buena idea de hacer algo de manera distinta y que empezó a dar resultados porque la forma de trabajar los conflictos era no trabajarlos a todos de manera conjunta e inabarcable porque si vamos a estar todos juntos la verdad que era difícil tomar decisiones y empezar a solucionar los primeros problemas que requerían la solución inmediata entonces esto como cuando uno investiga una solución ilícita con un montón de hechos bueno lo ideal sería Lucas que tiene muchas experiencias de esto lo que ideal sería uno ir desagregando legajos y va va analizando va matando los pollos de a uno diría en mi barrio bueno es un poco así nosotros lo que vamos a trabajar es bueno desagregar los conflictos esto como primera medida se dotó de personal la desaunidad y se dotó de personal calificado no es un organismo que a veces en la administración pública la creación de un organismo de un proceso de seguimiento bueno termina siendo un organismo residual donde la gente que no puede ubicarse en un lugar termina ahí no no es la biblioteca del subsuelo es realmente un organismo que tiene personal muy calificado y muy comprometido por eso voy a reconocer todo el tiempo la tarea de ellos la corte hizo esto ¿qué hizo el poder ejecutivo para acompañar esta decisión? lo venía haciendo antes también debo señalar que la llegada del pronunciamiento de la corte federal del vermiski 2 no se encontró en el trabajo ¿cuál es la diferencia? bueno mire yo se lo puedo hacer en números hoy tenemos 60.000 presas hay 24.000 plazas habilitadas del servicio presencial en 200 años tiene la provincia 24.000 plazas el plan de infraestructura del último gobierno desde la llegada de que se aloja el gobierno son 12.000 plazas ese 50% de lo que sí son 200 años nosotros y hay algo que me parece que hay que poner en claro esto no se arregla solo con ladrillos esto no se arregla solo con ladrillos no se arregla solo con las armas cárceles más dignas menos dignas más efectivas privadas estatales no se arregla pero tampoco se puede arreglar si no tenemos un acompañamiento material de infraestructura no es el único eje de solución del problema el problema multicausal es cultural es de gestión y es de administración de recursos pero sin esto no podemos avanzar por lo menos en lo preliminar que es como función objetiva en lo que la tarea que se va a dar adelante incumbe es recuperar a las comisarías para la función que tienen que tener y para la cual han sido formados los que contienen a las fuerzas de seguridad que es la tarea de la prevención la tarea de la prevención al vecino no podemos tener como tenemos hasta ahora gran parte mucha menor medida ahora pero como hemos tenido durante muchísimos años en la provincia de Buenos Aires la comisaría que prácticamente está abocada a la implicancia de muchísimos efectivos en la custodia de personas que hay libertad desde el punto de vista de la función no están preparados para eso desde el punto de vista de las condiciones de detención que es lo que nos interesa en materia de derechos humanos además muchas veces son lugares o situaciones que están rayadas o son directamente el cumplimiento anticipado de una pena que en ese momento ya se transforma en cruel e inhumana de este modo les digo bueno ese plan de infraestructura que tenía una primera etapa de construcción de alcaldías y que tenía 12.000 plazas llevamos a como ven ustedes ahí a 6.000 el gobierno provincial adelantó fondos que esa obra es mixta una parte paga la provincia otra parte el compromiso de destinación la provincia no solo cumplió su parte sino que adelantó fondos que le correspondían a la nación y que lamentablemente decisiones que ya son públicas y notorias detuvo la ejecución de las obras en diciembre de 2023 y eso es el primer gran escollo que nosotros empezamos a abordar desde lugares que podemos afrontar y que ahora vamos a ir por este lugar de las obras una de las primeras cuestiones que empezamos a trabajar y que tiene que ver con salir de ese modelo decimonónico ese modelo carcelario que sigue igual desde que fue la primera preocupación una de las primeras preocupaciones de los revolucionarios de 1810 el cabildo en gran medida también una por la vez pero lo pueden ver ustedes hoy pueden ver los calabozos del cabildo y díganme que diferencia hay con los calabozos que tenemos ordinariamente en una comisaría ni hablar cualquiera que esté en una leonera preferiría estar en un cortico de mi cabildo por lo menos es más fresco yo lo digo también ustedes ven las unidades penitenciarias algunas de ellas que son centenarias pero incluso las más modernas bueno no hemos cambiado en el sistema en la idea en esta idea de recluir ahí y con una idea casi segregacionista y únicamente amparada en cuestiones de seguridad bueno esa preocupación inicial de la revolución es una preocupación que tenía que ver con actualmente con mirar los cambios que se dan en el mundo con respecto a la prisionización a ver también jugando un poco con la idea argentina yo no puedo tener acá un modelo escandinavo encantaría no tenemos ni los recursos no tenemos la infraestructura ni la cultura bien bueno que pasa en la resta de América Latina entonces yo me acuerdo haber estado en una playa en Río Jainairo y al lado estaban los muchachos haciendo jueguito con la tovillera Brasil tiene problemas más graves en cuanto al asignamiento y tiene un pronunciamiento de la corte interamericana que es el plácido Sacarvalo Tacarvalo donde la corte interamericana directamente le dice que usted aplique el 2x1 porque en esto que es un poco Rosenkranz cuando hace la disidencia que la hace porque usted informa les dice che ustedes los de la provincia han de cargar de ustedes este problema ¿cómo lo resuelven? resuélvanlo articulando y creo que esto es el secreto medular la articulación entre poderes y tomen las decisiones que tengan que tomar porque ustedes tienen un problema con el ingreso con el excesivo ingreso y con la merma en los egresos bueno vaya noticia y no descubrimos América con eso pero lo que dice es ustedes resuelvan este problema con las medidas que tengan Tomás entre el poder bueno una de las medidas en que uno tiene que empezar a pensar que es el sistema de control y monitoreo electrónico que felizmente ah no no fue también no sí no sí ven ustedes como a partir de la intervención de la última decisión de la suprema corte ya en la ejecución del BEMISQI 2 aumentó bastante y diríamos que pasamos del 3.8 al 7.3 del total de medidas cautelares personales bajo control de monitoreo electrónico ¿cuántos piensan ustedes de las 4.700 personas que tenemos controlando cumpliendo presión preventiva en su gran mayoría bajo monitoreo electrónico ¿cuántas personas o qué porcentaje piensan ustedes que hay de evasiones? ¿cuál es el porcentaje de quebrantamiento del sistema? 1% 1% 1% bueno son bastante optimistas y yo generalmente me he encontrado con respuestas bastante más pesimistas sí está por ahí exactamente en realidad es el 1.7 casi les diría estadísticamente irrelevante ¿por qué digo? porque es un argumento que la Suprema Corte lo recordó en algunas últimas resoluciones y en el caso nuestro en particular lo hemos comunicado a las departamentales lo hemos comunicado a través de algunas decisiones en el que hacemos lugar ¿por qué? porque es un elemento que los jueces deben tener en consideración para saber de qué manera se conjura el riesgo de fuga mire el peligro de fuga está bastante o suficientemente acotado porque el control de este monitoreo ¿sí? tiene una ráquida de incumplimiento del 1.7 y la verdad es que en la medida que no tenga algunos otros indicadores que me perjudiquen es un buen indicio de confianza en el sistema por supuesto los jueces y juezas tienen a veces cierto temor por algunos episodios que han acontecido que han recetido que han sido mediáticamente a partir de quebrantamientos de los sistemas de control de monitoreo pero yo digo que esto hay que analizarlo desde un punto de vista de incumbencias de responsabilidades cuando un juez decide dictar una medida cautelar la decisión en general de a qué instituto se incorpora cómo se incorpora y bajo qué condiciones se cumple tanto una medida cautelar de la ejecución preventiva como la ejecución de la pena en cuanto a la modalidad de ejecución es una decisión administrativa depende del poder ejecutivo cuando uno decide controlar la presión preventiva a través del monitoreo electrónico lo que tiene que ver con la custodia de seguridad en lo anterior también me refiero con la custodia de seguridad por supuesto todo esto tiene control judicial para eso está la judicialización de la pena y el control del juez natural durante el proceso pero me refiero la incumbencia en cuanto a seguridad no es del juez no es del poder jurisdiccional es del poder ejecutivo entonces ningún juez inquieta si alguien te va desde un penal y comete un ilícito porque no está bajo el ámbito de su responsabilidad no tiene ninguna obligación de andar monitoreando lo mismo pasa con el sistema de monitoreo electrónico una vez que ingresa en el sistema de control el poder ejecutivo no tiene un seguimiento azaroso tiene una central de control muy efectiva que en muchos casos y en muchos de estos nuevos implementos tiene que ver con seguimientos geolocalizables incluso y ni hablar de nuevas formas de abordaje en conflictos que nosotros tenemos por ejemplo en materia de violencia generosa con la posibilidad de en algunos casos en los que es posible la experimentación a través de sistemas de control de operativos duales de implementos duales bueno lo que ustedes ven ahí es la población y sobrepoblación cuando arrancamos en un momento con 7000 fíjense en el 2002 previo a al Bermiski 1 había 7.021 presos en comisaría nosotros en algún momento llegamos a tener en un pico de cerca de 6.000 y actualmente estamos en 2.500 y monedas ¿cómo trabajamos esto? bueno en la evolución y lo que tiene en la izquierda es la ratio en los diferentes años de sobrepoblación por supuesto lo que pasó en los últimos años es que aumentó muchísimo las clausuras de comisarías clausuras que no solo son jurisdiccionales sino también administrativas del propio poder ejecutivo intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cauteló en una primera etapa 15 comisarías y 10 más luego incluso algunas comisarías de la localidad acá de Moreno sobre esto después voy a volver un poco también uno de los primeros objetivos era trabajar sobre el cumplimiento de la media cautelar de la Comisión Interamericana nos llevó mucho tiempo mucho tiempo llevar a cero las detenciones en las comisarías que estaban cauteladas por la Comisión si a mí me gustaría una audiencia con comité de seguimiento y no podíamos cumplir justamente el objetivo de llevar a cero las comisarías cauteladas hoy les puedo decir que la articulación con el Ministerio de Seguridad la articulación con el Ministerio de Justicia permitió que aquellas comisarías que estaban afectadas en un espacio de memoria de verdad de justicia fueran utilizadas exclusivamente para mantener esa memoria y no se alojan más los detenidos aquellas comisarías que eran irrecuperables en términos de infraestructura que eran una gran mayoría directamente y con la concurrencia voluntaria del Ministerio de Seguridad le sacamos la fe no va a haber más despedida ni tampoco por cómo están estas comisiones de ser utilizadas ni siquiera para cualquier otra función y de ahí nos quedaron cinco comisarías sobre las que se trabajó mantener infraestructura en materia de siniestralidad estamos ultimando estos detalles algunas pertenecen al Departamento Judicial de San Martín y otras de aquí hay dos que probablemente podamos restablecer en su capacidad operativa con algún seguimiento y control y entendemos que también en esta zona hay una conflictividad y a veces problemas a veces no siempre problemas de sobreloberación en comisaría pero también hay problemas de infraestructura en las dependencias de comisaría a veces por actos vandálicos de detenidos y otras veces por que no se llevan a cabo adelante las políticas de reparación lo que van a ver ustedes es que cuando empieza el proceso y esto es muy interesante de inauguraciones de alcaldías empieza a bajar pudimos empezar a bajar progresivamente pero ya como trabajamos con cumplimientos de objetivos parciales vamos fijando objetivos como en el mundo corporativo bueno de acá seis meses tenemos que estar en el tanto y con tantas condiciones nos volvemos a juntar y lo que vamos haciendo entre la reunión plenaria y la reunión plenaria son un montón de mesas de trabajo horizontales en cuanto a cómo se trabaja digamos ahí no es que está el juez no ahí todos nos arremangamos y trabajamos con gente de los tres poderes con gente de organizaciones no gubernamentales por ejemplo que nos aportan la enorme experiencia que tienen en particular digo el CELS que nos ayuda muchísimo porque tiene una experiencia política tiene una experiencia de gestión de estos problemas con participaciones también de organizaciones estatales como la de la Secretaría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que nos ayuda mucho en el control en el seguimiento y la Comisión Provincial por la Memoria que tiene un rol un poco más crítico en muchos aspectos y nos ayuda también a veces a poner alarmas sobre algunos aspectos que pueden ser controvertidos y donde probablemente tengamos que reparar logramos un nivel de conceso muy importante en la relación interministerial del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Justicia lo que nos llevó un proceso de años que antes no de un tiempo importante no lo teníamos antes en el año 2018 2019 hicimos un informe en casación que nos encomendó la Corte sobre la situación carcelaria y ahí notábamos que había realmente una relación bastante conflictiva en términos de relación interministerial y esto obstaculiza muchísimo el avance de la gestión no podés articular entre el servicio pretenciario alcaldías y comisarías el traslado la gestión la atención el control de que es muy estricto en materia de prohibiciones que se estableció desde la Suprema Corte en cuanto no puede haber mujeres embarazadas no puede haber enfermos en comisarías y por supuesto no puede haber jóvenes en conflicto de la ley penal en las comisarías nuevas para eso hay lugares especiales en que deben cumplirse frente a necesidades de detención la posibilidad de tener una planificación que es esto lo que contaba cuando les hablaba de las 12.000 plazas bueno esas 12.000 plazas nos hacen un día para otro es un proceso de años pero tenemos una planificación cuando progresivamente íbamos inaugurando se iban inaugurando alcaldías departamentales generalmente la vinculación con el municipio la articulación fíjense que se da en todos los niveles de los poderes del poder ejecutivo en todos los niveles hacía que entonces inauguradas las alcaldías que en general suelen tener una capacidad de 317 personas nos permitía en general desalojar con eso trasladar los presos de comisarías y a partir de eso instalar un sistema que no es solamente el traslado de una vez sino cómo se va a ir psíquicamente renovando eso porque necesitamos que a su vez las alcaldías vayan trasladando cumplido un tiempo prudencial los presos a las unidades sino quedamos a medio camino y terminan atestadas las alcaldías pero el primer progreso relevante es establecer que en esos distritos las comisarías vamos a suponer en general tenemos un promedio de 10 comisarías por municipio que hemos hablado con la alcaldía a la mitad de esas comisarías ya no reciben nunca más detenidos y esto es un compromiso cultural digamos que también el personal policial entienda que no está para cuidar presos y que ahí no va a haber más presos no va a haber más presos implica un montón de desafectación de funciones de malas costumbres en algunos casos de intentes y otras cuestiones entonces la función a la que se van a dedicar es exclusivamente aquella para la que fueron formados que es la prevención luego reservamos un lugar de detención para hombres otro exclusivo para mujeres otro para personas que provengan de fuerzas de seguridad otro para personas trans y en general teníamos para esto cuatro en general cuatro cuatro a cinco de esas comisarías afectadas con mucho menos gente pero además con un sistema por el cual no pueden pasar más nosotros lo propiciamos y lo pensamos y lo empezamos a instaurar en términos de 48 horas en general cuando el juez de garantía transforma la prevención en detención y ya le recibió el 308 a la alcantía esta es la idea que originalmente mucho más ambiciosa era que pasaran solo una tarde en la comisaría una revisación médica 308 y a la alcantía bueno esto tiene algunos problemas no podemos implementar de esta manera pero manteniendo ese flujo de personas lo que permitimos es sistemáticamente que las comisarías empiecen a trabajar no solamente en legitimar la función para la cual fueron impuestas sino que aquellas que van a recibir detenidos además tengan esta cuestión en calidad en tiempo de detención que se abre este es el yo en este aviascorpus fijamos para diciembre del 2023 2.500 detenidos en comisaría veníamos bajando fíjense ustedes bajamos de los 2.500 llegamos a los 1.300 y pico y luego comenzó a subir a comienzos del 2024 el verano de 2024 hubo un plus de ingresos de 1.500 personas que fue un montón es muchísimo frente a la regularidad estadística que teníamos y eso nos trajo un coletazo que sumado a la imposibilidad de proseguir hoy en la concreción de la infraestructura nos trae para algunos problemas de cualquier manera articulando con los diferentes ministerios y buscando la recuperación de espacios que hoy requieren menos recursos siempre recursos propios de la provincia menos recursos que a veces pasa por gestionar para darles un ejemplo la habilitación o la reparación de un caño de provisión de agua en una unidad que está así hace años y nadie se cargó con una bomba que lleve el agua al tanque y eso nos permite recuperar a 300 personas lo que cambia en el rol en mi caso como experiencia en el orden de juez es que de alguna manera nos transformamos también en un órgano de gestión una función para las personas que trabajan en el ejecutivo están muy acostumbradas nosotros somos un poco más paquilérmicos en eso y de repente te involucrás con esto y es muy satisfactorio cuando esos objetivos que vas poniendo se van concretando por supuesto esto tiene que ver con el trabajo conjunto y la articulación por eso cuando hablaba de consenso algo que remarcaba Niaki creo que es la única forma de llevar a un proceso colectivo que tiene diferentes objetivos objetivos de largo plazo objetivos de mediano plazo y objetivos de corto plazo la otra cuestión que nos lleva a trabajar mucho mejor es la obtención de información la obtención de información nos permitió a nosotros saber tener una situación diagnóstica qué es lo que pasa por qué tenemos tantas detenciones nos costó bastante tener una idea aproximada de la cantidad de personas que pasan por las comisarías que es todavía una cifra así medio mística porque cuesta cuesta bastante tener una precisión pero por lo menos nos fue proporcionada muchísima más información que estamos desagregando para tratar de dar un sentido de planificación y estadístico para ver cómo actuar dónde nos está pasando entonces trabajamos sobre este primer esquema que les decía a las alcaldías y comisarías un segundo esquema que tiene que ver con lugares donde no tenemos alcaldías tenemos problemas en el interior de la provincia de Buenos Aires no tenemos unidades cerca no tenemos alcaldías cerca bueno tiene pocas comisarías cómo hacemos con esto bueno lo que tenemos que asegurar es tratar de acordar que vamos a tratar de resguardar el alojamiento de detenidos en esas comisarías solamente para aquellos que pertenecen a los conflictos que se están investigando en ese departamento judicial y si bien las condiciones no son las mejores y no tenemos la posibilidad de trasladarlos de manera mantenemos una alcaldía inmediata poco o menos que ese alojamiento en los lugares de detención primaria en las comisarías no superen los 30 días que es el término máximo para el dictado de la decisión preventiva así 15 entonces ya con el dictado de la decisión preventiva movemos y de esto nos encargamos de que se complete el traslado hacia una alcaldía o sea una unidad depende de la localización geográfica entonces estamos trabajando en este segundo esquema y a partir de eso agilizar también y resguardar que si bien no lo podemos hacer como en otras jurisdicciones que tienen alcaldías cercanas por lo menos que no se prolongue más allá de los 30 días luego en algunos otros departamentos judiciales donde hay alcaldías pero hay muchísimas medidas cautelares hay producciones de ingresos en muchas alcaldías estamos trabajando en algunas donde se puede flexibilizar eso y frente además a la ausencia de posibilidad de ampliar plazas en materia de infraestructura estamos trabajando sobre eso pero por lo menos reorganizamos la distribución de muchísimas personas que se alojaban en las zonas de corurbano donde posiblemente está el índice más alto de aprehensiones y detenciones no solo por la cantidad de población sino por la cantidad de conflictos bueno y hemos bajado considerablemente la cantidad de personas alojadas en comisarías en esos distintos que ustedes ven ahí en los colores distinguidos cuál es la proporción que hemos bajado en líneas generales hay una merma global del 46% me estoy refiriendo con esto al 1 de julio del 2024 con relación a comienzos del año 2023 entre el 14 de marzo del 2023 y el 1 de julio del 2024 bajamos un 46% las detenciones en su comisaría de los puertos los que no están sujetos al efecto bueno y esta es un poco la incidencia de la ratio que hace poco había una INESIPA había lanzado una serie de encuestas o una convocatoria y tenía un error en la información que se había tomado de un informe de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que hablaba de cuál es la ratio la incidencia en porcentual de las personas alojadas en comisarías respecto del total ese informe naturalmente de la Comisión Nacional tenía una ficha de corte a diciembre del 2022 entonces daba una ratio que doblaba esta cifra que tenemos hoy hoy tenemos una ratio en relación de población en comisaría con el total de la población penitenciaria del 4.4% si ustedes lo ven o lo comparan con otras provincias ahí no lo tengo si no tengo la evolución es una incidencia bastante baja si lo miran ustedes tenemos 60.000 personas más de 60.000 en el sistema y tenemos 2.500 en comisaría Cava tiene 1.700 en comisaría con un universo muchísimo más acotado y muchísimo menos competitivo bien bueno no quiero apabullarnos con más datos y tablas porque me voy a parecer a señores que usan mucho Excel y no me gusta pero sí rescataría en este proceso que por supuesto ¿cuándo se termina? la pregunta que hacía Rosati y bueno y esto bueno Ineaki insinuaba una idea hay dos cosas una cuestión institucional digamos a ver yo tengo que poner objetivos institucionales los objetivos institucionales es bueno recuperemos la mejora de la calidad de un servicio la eficiencia de la calidad de un servicio que tiene que ver con la seguridad de la prevención y esto es algo que también le interesa al vecino en general nosotros contamos esto ahora porque políticamente mucho no se difunde porque en términos como decía mi abuela esto no garpa en política hablar de derechos de los presos hablar de políticas penitenciarias o inversión en infraestructura en materia penitenciaria no da muchos votos ni siquiera lo de los presos entonces es cierto no me meto con eso pero políticamente quizás sea una decisión correcta en términos de marketing pero nosotros si tenemos la obligación como oficina de que esto se difunda de que esto se conozca de que comparta con nosotros el compromiso y esta idea en primer lugar institucional de que bueno pongamos objetivos o sea recuperar esto es cumplir con los derechos humanos que nos comprometimos como Estado y que además con situaciones que pueden implicar responsabilidad internacional para el Estado a mucha gente no la ha interesado yo he tenido discusiones en otros tiempos con funcionarios responsables del área de derechos humanos y yo pensaba en cuáles eran las consecuencias de que Argentina tuviese reprimentas en el orden de la Corte Interamericana y me dice ¿y qué va a pasar? no sé le digo que eso puede afectar el crédito que puede tener Argentina el acceso al crédito la imagen y bueno la verdad que fue una desilusión porque además muchas de esas gente yo la respetaba mucho y me arrestó toda trascendencia al sector de las consecuencias pero más allá de las consecuencias nosotros tenemos un compromiso como operadores en gestionar bien en administrar recursos en tener una mirada también sobre cuál es el sentido de la prisionización tenemos conflictos por ejemplo que tienen que ver con el aumento de la violencia en materia de género y la violencia doméstica esto ha llevado a que hoy tengamos más de 10.000 detenidos en el ámbito del servicio penitenciario cómo trabajar sobre eso especialmente porque tenemos problemas con algo más de 3.000 y pico de detenidos con prisión preventiva por delitos ordinariamente no detenibles ¿se entiende? delitos cuya pena máxima no está por encima de los 3 años pero que por diferentes circunstancias a veces entrecruzados por riesgos procesales que surgen ahí o a veces entrecruzados porque implicaría eventualmente una sentencia de cumplimiento efectivo hacen que se prisionice anticipadamente y eso supera los 3.000 detenidos algo que me parece que es necesario revisar es necesario revisar en cómo llevarlo adelante tenemos un segundo problema que tiene que ver como lo anticipé creo que antes pero tenemos más casi 8.000 presos en materia de infraccionales y deficientes y creo que a esta altura del partido todos entendemos que la idea de adherir a la desprevisión fue una idea por lo menos inocente inocente desde muchos aspectos pero podría solo referirme un dato objetivamente corroborable nunca recibimos un mínimo recurso para afrontar el problema ni siquiera la posibilidad de que sea las carceres federales que nos ayuden en el alojamiento de las personas que están detenidas y ni hablar desde el punto de vista legislativo porque cuando Rosentrati se arreglen ustedes en esto bueno pero resulta que hubo 33 reformas del sistema sustantivo del congreso federal 33 reformas todas ampliando el ámbito punitivo en el tema de estos pacientes todos sabemos que hay una restricción al artículo 14 por el artículo 14 la libertad condicional que ya está impactando y entonces los egresos son cada vez menores el inciso 10 que introduce el artículo 5 inciso 6 que es el que involucra también al arcovenudeo la ley de los pacientes cuando las características de los conflictos que nosotros tenemos en el territorio ustedes lo saben no son de disvalor importante son personas que si ingresan a la cadena de tráfico que quizás si desde el punto de vista de la ecuación típica involucran la intracción de por lo menos la tenencia con fines de comercialización pero quizás fíjense ustedes cómo aumentó el nivel de prisionización de esos conflictos que cuando estaban en el ámbito de la justicia federal probablemente no hubieran sido de primaria atención en términos de política criminal y de criminalización hay me parece que objetivos diseñados hacia problemas de criminalidad organizada y esto hace que toda esa cantidad fíjense que le nombré 17.000 presos en conflictos solamente de alguna manera novedosos para nosotros o recientes hasta el término de 20, 15 años esto explica también explica que las reformas obturan el egreso a pesar de que se ha mejorado la judicialización de la pena y se ha mejorado en materia del abordaje y de los informes entonces tenemos aumento de detención en progresivo el cierre o agotamiento de egresos y no tenemos recursos entonces bueno estamos yendo unidades por unidades viendo que espacios podemos recuperar con que recursos propios siempre hablando de recursos propios colaborando entre los poderes viendo que espacios suciosos tiene la Secretaría de Niñez que nos permita quizás alojar o establecer pequeñas escaldías tratar de cuidar las condiciones de detención y que también ha aumentado mucho el nivel de detención de mujeres en algunos delitos específicos ha aumentado desmedidamente la prisionalización de mujeres en materia de estupacientes muchas veces muchas veces te diría de manera no eficiente en muchas ocasiones por ser solo la compañera de aquel que que si termina la cadena de tráfico y entonces involucrar por el solo hecho de cohabitar en una cadena de tráfico una idea también de qué es lo que vamos a buscar en el narcomenudeo yo me sorprendo cada vez más porque últimamente no sé por qué razón ha sido materia de discusión en el ámbito de la casación la criminalización del autocultivo en términos casi razonables ¿no? entonces secuestran tres plantas que las pesan con tierra y todo les da 25 kilos hacen un cálculo abstracto de cuántas dosis con 25 kilos de marihuana y no hay ninguna planta con ninguna flor entonces no tengo un cogollo tengo planta me da 120.000 dosis el señor la señora piensa que es Walter White no sé qué es Breaking Bad y tenemos una cantidad de recursos para un señor que en todo caso cultivaba para no tiene digamos hoy ya está un poco más rubro es algo con la reprogram y demás y tenemos alguna idea incluso para poner baremos de cómo atender a situaciones de tendencia para consumo que pueden estar abarcadas por la no criminalización a partir del mayor de la coste pero digo hay que apasionalizar los recursos esperamos que también esto implique un cambio en la gestión de persecución y de jurisdicción de la edad de todos estos conflictos porque el grifo del nivel de detenciones que es la forma de cautelar lo tiene el ministro público esto es así lo tiene el ministro público los jueces de control tienen su rol también nosotros tenemos el propio pero involucra el consenso el compromiso y la integración de todos los poderes nos está faltando en este sistema en este nuevo proceso el compromiso del poder legislativo que a diferencia del proceso anterior si hizo alguna reforma que contribuyó quizás no con el alcance que se preveía nosotros necesitamos que el poder ejecutivo de alguna manera me parece que eso le va a dar alguna tranquilidad de conciencia a los jueces que están en el front y los jueces de garantías una regulación más parecida al nuevo código procesal penal federal en cuanto a cómo se establece la coerción o el sistema que tenemos nosotros en el sistema de encuseamiento de los jóvenes en conflictos para la ley penal que es más o menos copiado de ese sistema un sistema que va desde la medida de intervención de menor entidad sobre la persona hasta el dictado de la presión preventiva donde de alguna manera uno tiene que explicar por qué no aplicó ninguna de las anteriores cuando uno le da a los jueces un abanico de posibilidades en cuanto a cómo administrar ese conflicto que en algún momento también tendrá que tener un límite en el tiempo como tienen las sistemas de encuseamiento más modernos de las provincias patagónicas o incluso de las últimas reformas del norte bueno también es un límite y esperamos también tenerse con protección nos falta esta colaboración del poder legislativo que esperamos tenerlo en algún momento los años de elecciones mucho más complejos para discutir estos temas así que este año ya creo que no podamos avanzar demasiado pero iremos proyectando hacia los próximos reformas y necesidades parciales no hace falta hacer una reforma integral porque las reformas muy ambiciosas no terminan de completarse nunca y para esto me remito a la reforma del código penal fíjense que han pasado los gobiernos cada cual tiene su proyecto entonces ir aunque sea discutiendo algo sobre lo que podamos tener consenso ya consensuamos en el ámbito federal cómo trabajar con las materias de cohesión bueno si hay un consenso político sobre eso por qué no trasladar ese mismo consenso a una reforma en la misma línea legislativa en el ámbito de la provincia finalmente una y otra vez voy a insistir sobre la necesidad de articular y consensuar con todos los poderes del Estado de todas las agentes porque visto hoy es la única posibilidad de encaminar esto con un pronóstico mediato de éxito así que a eso los convoco a que participen muchas gracias bueno abrimos a preguntas comentarios ay no yo quería agregar algo en relación a la vida como que hubo un aumento de la figura del soldadito o sea el famoso soldadito que estaba aquí y por qué no o sea generalmente y el que tenía el invitado en una tercera que los presentes lo tenían con la organización quizás lo único que hacían era avisar o bueno después llegaba otro lo sustituía y estaría bueno pensar en la figura del partícipe secundario ¿no? ¿qué iba a decir eso? con esa figura en concreto bueno nada no me parece muy importante lo que está señalando por dos razones porque es una modalidad que ha ido creciendo porque en alguna época incluso me motivó a enviarle un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación porque había operativos que llegaban causas que eran patidérmicas es decir confirmaciones propagandas por televisión corpían bunkers y el único señor que tenía prendido condenado a la causa era un señor de 75 años que estaba del otro lado del muro con la ventanita que era el que pasaba el papelito entonces la verdad la articulación además por ahí en ese mismo momento la justicia federal estaba caminando esa organización y fue la provincia y le pateó entonces se necesita articular mucho en materia de superfacientes y si uno quiere atacar en serio el grado de criminalidad organizada tiene que ir por eso entonces cuando en ese marco de la organización tenés una persona que interviene que realmente son necesitos son personas muy desvalidas el aporte bueno en general se piensa como colectivo en el punto de vista colectivo son en general todos autores pero como un aporte de menor intensidad decisivo al hecho durante la ejecución del hecho con una promesa anterior de una participación secundaria yo creo que jurídicamente esa es esa sería una de las posibilidades en a ver para que el sistema tenga una respuesta que sea medianamente proporcional no digo con esto que sea una carta de impunidad porque nadie quiere eso porque además esto lo hemos discutido mucho porque a veces discutimos bueno pero vamos por los grandes narcos bueno si también pero cuidado porque en el barrio el tranza también la gente no quiere el tranza el barrio entonces eso también es una preocupación lo que pasa es que la preocupación que tenés desde el punto de vista de cómo trabajás con esto y fíjense que siempre se usan términos muy bélicos combatir la guerra hay de todo yo creo que primero hay una tarea social donde el Estado tiene que estar presente eso es un avance importantísimo porque entonces esa situación donde es fungible el último eslabón con el que trabajamos nosotros los provincianos tenemos el último eslabón es fungible metiste preso al muchacho y bueno la mujer es la que sigue el primo es el que la reemplaza se cae hay otro tipo me parece que para tener cierta efectividad en un programa se necesita de otro tipo de administración una administración centralizada yo creo que la idea de salirse de la desfidelización y acordar con el gobierno nacional la posibilidad de una política unitaria en este caso es lo único que voy a estar de acuerdo con los unitarios pero si una política que tenga que ver con una agencia especial que trabaje todo el país de manera coordinada a nosotros en todos los lados donde se fue desfidelizando lo que hicieron es justificar los conflictos sin recursos y sin obtener ninguna ganancia en términos de eficacia es decir hay menos tráfico por otro lado aportando un poco con datos fácticos acá en Moreno se observó mucho nosotros hablamos en una defensoría penal y se observó demasiado la baja cualitativa de los detenidos y detenidos en comisarías y lo bueno que fue que a ver no sé si es bueno para más alcaldías porque si llega el país mayor se dice igualdad social pero la creación de la alcaldía de Merlo fue como positivo para empezar tenemos un proyecto de una unidad y una alcaldía para Moreno que creo que van a ser las que sí se van a concretar durante el año próximo de las pocas concretar a fin de año tenemos una creación de la unidad 29 de nuestro Romero hay una alcaldía en Escobar que falta pero hay un problema administrativo pero falta muy poquito es una alcaldía de 130 personas y el año que viene sí compromiso con Moreno está en una unidad y en una alcaldía el problema que está bastante mejor o estuvo bastante mejor durante los últimos tiempos es que al principio de todo este proceso notamos que la policía detiene de acuerdo a la capacidad física lo cual es un problema porque entonces el problema es siempre infinito ahí necesitamos la colaboración del medio público el medio público colaboró y sacó a principios de al final de 2019 a principios de 2020 dos resoluciones indicando que retomen la idea del criterio de libertad fiscal del 161 que revisen las posibilidades de medida de coerción la corte colaboró hace poco tiempo con la obligación de revisar las medidas de coerción es un trabajo que ustedes de la necesidad tienen que impulsar y lo que vimos que en cierto momento se estabilizó el nivel de detención hasta diciembre en la estabilización del nivel de detención es que nos permitió planificar el que ser porque yo tengo un nivel estable sostenido entonces sé cómo trabajar para ampliar las plazas y cómo distribuirlas y cómo administrarlas cuando pierdo esa estabilidad es cuando se empieza a complejizar porque además el incremento impacta de golpe que es lo que estamos empezando a sufrir ahora más allá de todo el impacto que tiene que ver con reformas legislativas que operan hoy porque ya son reformas que involucran a la gente que por ejemplo las últimas reformas del año 2017 en materia sustantiva muchas de las personas que se encuentran cumpliendo pena fíjense cómo será que hay algunas cámaras departamentales que salieron a decretar en un caso la inaplicabilidad otra la inconstitucionalidad especialmente el inciso 10 del artículo 14 en materia de promociones en cuanto a la prohibición de libertad constitucional en mi caso yo lo declaro inconstitucional estoy un poco solo pero cuidado porque lo que he visto que algunas cámaras que han decretado la inconstitucionalidad en estos casos con una muy buena explicación luego los fiscales que recurren la casación a veces no ha ingresado con lo cual deja de alguna manera consciente esa decisión porque no hay suficiente carga técnica en cuestionar desde el punto de vista federal cuál sería la grave pero bueno la corte de la provincia tiene un fallo un poco ahí sobre validando en un caso del inciso 10 del artículo 14 validando su legitimación constitucional con otra configuración la suprema corte en un fallo no muy conocido pero que no tampoco tiene argumentos muy novedosos la casación nacional no la federal la nacional tiene muchos fallos en materia de inconstitucionalidad de estas restricciones y muy interesantes y un consenso bastante generalizado sobre la inconstitucionalidad de estas generalizaciones eso es auspicioso pero para nosotros es poco es poco es poco mucho más en épocas digamos de donde no importa la verdad se dice tanta paga yo tuve cuando se presentó la parte del programa que incluía la unidad penitencial y la caída de Moreno y la verdad que un discurso centrado en política muy interesante del gobernador que habrá hecho un esfuerzo por construir ese discurso que fue unos 45 minutos porque no es su temática y bueno el centro que dice Daniel es el plan infraestructura más ambicioso de la historia de la provincia que hoy se encuentra trunco por culpa del gobierno nacional, de este gobierno nacional que de un día para el otro levantó la zona con el responsable además, por ejemplo en el caso de Moreno con una construcción avanzada aproximadamente del 45-50% con un trabajo muy grande del municipio y de la provincia para conversar con los vecinos de la zona porque es una decisión hubo un intendente que tomó la decisión de enviar donde se iba a hacer el proyecto se expropiaron las tierras se votaron por unanimidad en el Congreso de la provincia hubo que darse un trabajo con los vecinos de la zona hubo problemas políticos sin embargo hubo una decisión una valentía por parte de los funcionarios correspondientes que en la DAIA hoy se lo comentaba bien hubo funcionarios, funcionarias de la provincia que nos acompañaron a los municipios en reuniones por mesías y decidos de la zona se hizo un trabajo muy importante y hay un 50% construido y por lo tanto el gobierno nacional frenó las obras hoy a la mañana vemos un anuncio todos los que estamos más sobre el tema sabemos cosas absurdas amplifiquense el Twitter hoy a la Ministra de Seguridad de la Nación diciendo a partir de ahora se va a trabajar en la cárcel porque se acabó la joda digo un nivel de pavada digamos que se dice y todo lo que más sobre el tema sabemos que hay una historia en relación a eso uno puede anunciar un programa otro de hecho estuvo Rosen hace dos días con el Ministro Provincial anunciando algo vinculado al tema pero digo el nivel de las cosas que se dicen digo a partir de ahora se trabaja porque se acabó la joda y en el medio nos están cortando los fondos para para trabajar para las condiciones de tensión serias y para esto el plan de infraestructura más ambiciosa la provincia y además la alcaía digo que todo es urgente pero la alcaía más todavía por cuestiones que acá se comentaron y que yo no había incluido además en la franja de Alcantía no tenemos sobrepoblación entonces lo que que estamos cuidando claro pero no queremos digamos es como la veía nuestra del sistema en ese en ese discurso que fomentó el honor explicó muy bien y por eso digo se nota que ahí trabajó Bern y Alack digamos a los ministros cuando se anunció esto para para explicárselo digamos para ordenarles ese discurso explicó muy bien que esto además de todo el proceso digamos en materia de garantías constitucionales está muy vinculado a la política de seguridad pública porque son policías que hoy tenés destinados a cuidar presos en la comisaría cuando lo que tienen que hacer es estar en la calle digamos atendiendo a las personas que van a la comisaría a hacer una denuncia lo explicó muy bien el gobernador ese día por lo menos que me llamó la atención porque lo tenían muy ordenado en el curso en el término de vamos a poder empujar tantos policías que hoy se digan a cuidar presos en donde no los tienen que cuidar y que no están formados para eso van a estar en la calle pero bueno remarcar eso digo agradecer a Daniel porque sé que es una de las personas digamos que está trabajando para que Moreno sea o hay un compromiso del gobernador de sacar la plata que tenía que poner en la nación conseguir la ley de la provincia y Moreno es una de las prioridades y decirles esto que hay muchas personas del sistema trabajando en esto yo te quiero agregar algo porque cuando yo le decía hay un objetivo institucional que es bueno por supuesto tener el compromiso de la ley pero no es un objetivo funcional el objetivo funcional es bueno qué hacemos cuándo terminamos con esto porque la verdad que como juez a mí lo que me gustaría que mañana si hay otro gobierno podamos continuar cuando llegó este gobierno teníamos discutiendo el que hacíamos con los pabellones modulares que estaban ahí a medio camino los que mal dichos o mal conocidos como contagios porque había mucho conocido en un lado insistimos para que pese a los conflictos anteriores que tenían que ver con el origen de la adquisición no pasara como pasó con el primer gobierno de la revolución que tiraba abajo los hospitales no continuamos con esto veamos cómo se modifican cómo podemos utilizarlos cómo podemos mejorar las condiciones y eso efectivamente fue un plan que se continuó y se pudo concretar y forma parte del servicio como unidad y se pudo mejorar las condiciones de detención y quizás hubo necesidad de acotar la posibilidad de alojamiento en eso pero es perfectamente funcional en condiciones más que dignas y como continuación de un programa anterior que se venía gestando en el gobierno de signo opositor con lo cual lo que nosotros necesitamos es pensar como muchas veces se dice es una suerte de política de Estado parece muy trillado el término pero que si cambia como juez no me pase lo que me está pasando ahora entonces no tenemos los fondos sino la planificación que tenemos y mañana no me gusta que se pinte blanco si tiene que pintar de amarillo es bastante difícil trabajar así porque en términos de gestión para que además quienes no estamos acostumbrados a gestionar es complejo es complejo también he escuchado muchas veces que se prometen cosas que después no se concretan bueno esos son términos que a nosotros nos afectan mucho porque después los reclamos de las personas detenidas vienen hacia los jueces nosotros somos el primer receptor de todos estos reclamos y problemas bueno nada el primero pasa por la defensoría el primero pasa por la defensoría después las comisarías para personas trans conozco que hay una en Mar del Plata no, no hay en Mar del Plata en todas en todas las que inauguramos alcaldías hay una destinada a esa lo que pasa es que no en todas por ejemplo en la alcaldía de Melantebrón en el municipio de Melantebrón tenés una destinada a esa en todas las que inauguramos alcaldías siempre tenemos el cuidado de tener una comisaría que es para albergar personas trans muchas veces no tenés una persona trans en Mar del Plata teníamos Mar del Plata fue el primer como el modelo porque ellos directamente van a alcaldía y además están con una reforma bastante importante estamos tratando de solucionar lo que quedó fuera del sistema que es el alojamiento de mujeres entonces en Mar del Plata hay 15 mujeres alojadas en una dependencia policial que no reúnen las condiciones que ameritan la detención en ese lugar entonces estamos tratando de ubicar en otro sector y para definitivamente tener el departamento judicial completo ninguna persona es comisaría y las personas trans únicamente el tiempo que demora las primeras 48 horas como cualquier otra lo otro que quería decir porque me voy a seguir con la charla digamos por lo tanto está la cuestión de la infraestructura y lo otro y más ahora digamos con la ampliación que estamos teniendo del departamento de aprovechar esta actividad aprovechando los niveles también de articulación que tenemos en las áreas por lo menos a nivel local para bueno trabajar estas cuestiones de la visionización la verdad que yo creo que somos un municipio modelo digamos en materia de articulación por lo menos o sea no se ve poder construir este trabajo a nivel local tenemos especialistas algunos con responsabilidad pública otros no pero digamos que son amigos de la casa que nos pueden acompañar en pensarlo vamos a tener una cámara de artesan nuevas tenemos una fiscalía general digamos que está permanentemente pensando en la articulación los jueces de la energía lo mismo en los estamentos intermedios de la defensoría también entonces podemos sentarnos a pensar porque no y lo digo también desde el municipio nos pasa que la realidad es que en el primer momento y en la primera reacción estamos preocupados por resolver el problema de la seguridad de la calle esa es la realidad entonces también somos llamados diciendo hay un piropo ahí que interviene a la policía la verdad es esa o sea y teniendo digamos en el municipio digo funcionario es funcionario por un recorrido en estas miradas pero te pasa porque la gestión es así porque el reclamo del vecino el otro día hago una reunión de la mesa de prensa de mi mirada y Lucas estuvo con las y los delegados de cada localidad si si sentar estaba en el de 30 pero también no estuviste bueno las y los delegados te piden que metas a todos presos la verdad o sea si pero yo no puso uno pero si si acá me parece que puede ser un disparador importante el encuentro para que obviamente el ministerio público con el defensor general los jueces de garantía el municipio con el colegio abogado sigamos incrementando el encuentro para ver cómo se disminuye y cómo podemos ayudar entre todos a dar otro tipo de respuesta que es más que necesario todos estamos de acuerdo cada vez se incrementan más los conflictos la crisis va a seguir siendo más detenidos pero obviamente el sistema no va a basto y tenemos que pensar entre todos cómo podemos aportar desde el otro lugar alguna solución seguramente la articulación de ustedes yo me imagino Lucas se puede juntar con los funcionarios de la municipalidad y decirle mire yo tengo una zona donde el robo automotor y el hurto automotor es predominante y si no ahí articularán con las agencias de seguridad municipales con las agencias de seguridad provincial en lo que se conocía antes como el mapa del hito no sé si eso sigue existiendo como tal eso se hace y lo bueno creo que hay que seguir intentándolo para que estén presentes los jueces de gran día el defensor general y todos los operadores para ver de qué modo mejoramos la mano la respuesta a la equidad de la institución de defención de la mente de los derechos en materia de drogas viste que vos estuviste en la última mesa yo también estuve en esa mesa de política criminal y la intendenta era muy insistente en esto del último eslabón de la cadena más allá de que ya no por ahí no los términos legales no los conoce sino cada delegado preguntarle ¿tenemos en esa localidad un dispositivo de Casa Pueblo? o no le preguntó a cada uno y se enojó con los que no tenían funcionando el dispositivo Casa Pueblo es un dispositivo municipal acá está municipalizado de abordaje de los consumos problemáticos de jóvenes ella lo que hacía en cada una tenemos espacios de abordaje y contención de consumidores que son estos jóvenes que estábamos hablando recién por ahí que te llenan las comisarías y además por este último eslabón tenemos un espacio para esto digo hay una mirada integral por eso digo que sí trabajamos bastante en conjunto faltan actores coincido con Lucas pero bueno en el principio se destaca un poco por eso hay lugares del conurbano donde por ahí el Estado no llega a veces interactúa algunos sectores de iglesias de diferentes iglesias y tienen un aporte bastante comprometido porque también riesgoso en términos de seguridad pero donde te lo tomó y donde el Estado ya perdió el gobierno sobre ese distrito sobre ese territorio ahí perdimos ahí es donde bueno ahí habrá que dirigir la energía en todos los sentidos no solo desde el punto de vista en materia de seguridad y prevención sino en términos sociales porque el que resuelve los problemas ahí es el jefe del barrio que no es una persona que tiene consenso sino que lo resuelve desde el poder de la fuerza y el poder que le dan el ser el arquito del barrio bueno vamos cerrando agradecemos la presencia de todos menciono que no estaba antes al secretario de Justicia y de Derechos Humanos mi compañero Nahuel Berguier menciono especialmente y lo mencioné al doctor Edgardo Bartolomé yo lo mencioné que fue fundamental para conformar este panel con la del doctor Carral también de invitado y bueno gracias a Eduardo al colegio a lo que se tuvo que ir a Débora muchas gracias por estar Débora y bueno gracias a todos los presentes seguiremos formando estos espacios tan necesarios de debate y formación muchas gracias